Hola a todos, mi nombre es Oscar Bonilla, yo trabajo en el Departamento de Transferencia de Tecnología del INTA, que es el Instituto Nacional de Investigación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. El día de hoy, el INTA junto con Fundecoperación, les agradecemos por sacar un ratito de sus tardes, por acompañarnos en la primera de una serie de actividades que se calendarizaron en el marco de un proyecto que actualmente el INTA desarrolla junto con Fundecoperación en la región Caribe. En este sentido, el proyecto presenta dos ejes de trabajo para dos cultivos que son de suma importancia para la región, como lo es el cultivo de cacao y el cultivo de yuca, y lo que busca es promover la resiliencia de esos sistemas, implementando medidas de adaptación y desarrollando capacidades en técnicos y productores. ¿Cómo desarrollamos esas capacidades en técnicos y productores? Por medio de actividades de este tipo. En la buena teoría, dentro de lo que inicialmente pensamos en el INTA, fue hacer estas actividades presenciales en campo y lastimosamente creo que ya todos estamos conscientes de que eso no es una alternativa, al menos de momento, cosa que no descartamos para finales de este año, tal vez inicio del próximo, pero siempre tenemos que trabajar y adaptarnos y eso es lo que nos caracteriza tanto en el INTA como en el sector. Entonces, lo que íbamos a hacer en campo, tomamos la decisión de convertirlo en actividades de tipo virtual para seguir mostrando el trabajo que realizamos en ambos cultivos y en las distintas prácticas que pueden llegar a implementarse en los mismos. Dentro de lo que teníamos pensado también en el proyecto era la implementación de vitrinas. Teníamos primero pensado, o tenemos una vitrina ya implementada y en desarrollo en la estación experimental Los Diamantes, que es nuestra base de operación para toda la región Huetar Caribe y atendiendo también otras regiones de investigación y de trabajo a nivel nacional, pero no sólo queríamos hacer una vitrina en la estación experimental porque tenemos que también promover que otros espacios se conviertan también en puntos focales de capacitación y transferencia de tecnología. Hicimos el esfuerzo por implementar una vitrina en un colegio técnico profesional en la región. Para eso se eligió el colegio técnico profesional de Pocosí por su ubicación y la idea del mismo era que implementara también una vitrina de yuca, del cultivo de yuca, pero enfocado en la parte de manejo de cultivo a nivel de campo y también buscando desarrollar el conocimiento en la parte de manejo de cultivo de tejidos para que ellos mismos se encargaran de producir su propia semilla de manera sana y con buen potencial y así mismo tuvieran un mecanismo para transferir conocimientos a futuros estudiantes y a futuros productores de yuca en la región. Lastimosamente ya la semana pasada el Ministerio de Educación nos informó a todos de que las clases no iban a regresar de manera presencial, entonces la vitrina de, al menos de campo, que se pensó para el cultivo en el colegio técnico profesional se dejó de momento en pausa, pero igual eso no disminuye el esfuerzo que estamos haciendo para también incluir a los colegios y a los estudiantes para que se den cuenta que el cultivo de yuca es una alternativa de producción que puede llegar a ser muy rentable y que no es solo producir yuca sino que también hay alternativas en la producción de semilla de yuca como un buen nicho de trabajo y de mercado que puede abastecer la región Huetar Caribe. Pensando en ese trabajo que normalmente hacemos en campo, lo que ideamos para el día de hoy y en esta serie de actividades para el cultivo de yuca fue más que todo realizar cuatro sesiones de capacitación o de información para mostrar cuál es el proceso a nivel de campo. Entonces la idea es que durante tres semanas del mes de septiembre podamos ver también el proceso a nivel de a nivel de a nivel de campo y en el mes de octubre complementar con lo que es también para que se lleven una idea lo que es la producción de de semilla desde el punto de vista de laboratorio de cultivo de tejidos que tal vez es un proceso complementario pero interesante. Entonces primero externarles el agradecimiento por por acompañarnos en el día de hoy. Es una charla que estamos grabando y esperamos que para cuando contemos con las tres sesiones listas poder disponer de un video explicativo que va a estar publicado el cual pueden accesar en cualquier momento en donde podrán ver a detalle cuál es el proceso que se lleva desde la preparación de terreno hasta la cosecha de yuca mostrando las distintas actividades que se realizan así como recomendaciones en la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Tenemos una una exposición magistral por parte de la ingeniera Heisel Mena. Heisel es funcionaria del INTA y trabaja está destacada en la estación experimentar los diamantes. Ella tiene una licenciatura en ingeniería agronómica y es investigadora en la parte de raíces y tubérculos. Tiene experiencia en este campo además en el área de plagas por ejemplo en el manejo de mosca del establo con control biológico y trampeo de plagas, en producción de semilla limpia de yuca in vitro y también en manejo químico y etológico y biológico de plagas para este cultivo de yuca así como para otros cultivos de importancia a nivel nacional. Heisel nos va a estar acompañando durante estas próximas tres semanas en casi que la la expositora principal de estas próximas tres semanas como parte también del del proyecto le voy a dar un minuto la palabra a la ingeniera Laura Ramírez que es la coordinadora del proyecto a nivel del INTA que va a dar unas unas palabras de bienvenida. Laura adelante por favor. Y muchas gracias bienvenidos a todos y a todas. Lo único que quería era reforzar lo que mencionaba ahorita Oscar en donde se enmarca este proyecto. Este es un proyecto en el marco del programa adaptado que lleva a cabo funde cooperación y nuestro agradecimiento a funde cooperación de hacer posible estos proyectos en el sector agropecuario que nos ayudan como decíamos adaptarnos mejor a lo que es cambio climático y de eso se tratan estas charlas que vamos a oír y esperamos si la situación nos lo permite poder en algún momento cambiar y hacer una de estas actividades en el campo. Muchas gracias. Los invitamos a ser activos en el chat, a hacer sus comentarios, sus preguntas. Estamos en un proceso de construcción, de intercambio, de conocimiento donde el conocimiento que ustedes tienen también es muy importante compartirlo. Muchas gracias Oscar, te devuelvo la palabra. Perfecto, Laura, muchas gracias. Iniciamos de una vez con la exposición de Hazel. Gracias Oscar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen ahora por la nueva tecnología de Zoom, Teams y todas las vías que hay para comunicarse. Esperamos que sea pronto, podamos volver al campo y nos visiten las vitrinas. Están muy bonitas, la verdad, y con semilla aprovechable para todos los productores que tengan disposición de comprar. El día de hoy va a ser una charla inicial de preparación de terreno para el cultivo de yuca. Muchas veces lo que ha pasado con el cultivo es que a lo largo del tiempo nunca se ha realizado una preparación de terreno, entonces hoy realmente queremos darle una bienvenida con las bases, verdad, del éxito que debe tener cualquier productor, aunque sea pequeño, mediano, grande o quiera alimentarse con el cultivo de yuca para sus quehaceres diarios. Entonces Oscar, si quiere iniciamos la preparación del terreno para el manejo del cultivo de yuca. Continuamos. El cultivo de yuca de Valencia y Señorita, verdad, es muy importante mencionar que en Costa Rica, verdad, nosotros principalmente producimos la variedad Valencia. Tenemos dos variedades destacadas, la variedad Valencia y la variedad Señorita. La variedad Valencia, más que todo, es la que se produce para afinado, para pelado, para comer en fresco, verdad, que llamamos los ticos. Y la señorita, prácticamente, que tiene una forma diferente a la Valencia, porque la Valencia es cónica, la señorita es una planta arbustiva de cojollos más bronceados y la Valencia es verde. Entonces, la señorita, en este caso, es la que utilizamos para los snacks, por ejemplo, las yuquitas que nos comemos. Y la Valencia es para el consumo fresco. Entonces, para todas aquellas personas que tengan esa duda, una es para el consumo fresco. Ambas se pueden consumir, pero principalmente a nivel de comercio nacional e internacional, la Valencia se utiliza para el consumo fresco, para afinado, pelado y la señorita para los snacks. Nosotros principalmente, siempre, en mi caso, tratamos de ilustrarle a un productor, verdad, el ciclo del cultivo, que es sumamente importante. En este caso, podemos ir de 0 a 9 a 12 meses a cosecha. Y en este caso, nos vamos a enfocar principalmente en la preparación. Como siguiente paso, algunas, podemos continuar. Algunos aspectos importantes para elegir un terreno. Independientemente, si sea para consumo familiar, si usted solamente tiene una hectárea, si piensa alquilar un terreno. Hay muchos que ya tienen varias áreas para sembrar, se están familiarizando más con el cultivo y otros que ya tienen muchos años de producir el cultivo de yuca. Inicialmente, en Costa Rica, este, el cultivo de yuca, verdad, se está produciendo, por decirlo así, en muchas partes del país. Y ahora no solo estamos en la región Huétara Atlántica y en la región Huétara Norte. Ahora nos encontramos en muchos lugares del país. Pero siempre hay que rescatar que el cultivo de yuca tiene un promedio de tolerancia de la temperatura, aunque ella se aclimate y se desarrolla bien. Es un cultivo muy agradecido. Dicen, decimos los yuqueros, verdad, que se basa como entre 25 y 30 grados Celsius. Pero, sin embargo, los aspectos importantes, aparte del clima, es que nosotros siempre buscamos una topografía llana. Eso quiere decir que sean unos terrenos que nos permitan la accesibilidad de siembra, cosecha y realizar todas las labores pertinentes, porque esos son cultivos que realmente siempre se siembra bastante, como dice el tico, verdad. Para tomar en cuenta estos aspectos importantes, siempre debemos tomar en cuenta algo muy importante y es un clima favorable. A veces tenemos presiones de siembra o necesitamos sembrar porque la semilla ya, ya me la van a dar, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que realizamos las labores por presión y no por estrategia, que esto nos puede provocar una disminución en la porosidad y la producción del cultivo. ¿Algún otro aspecto importante? Necesitamos un terreno limpio, de al menos, como dice la literatura y de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con Donerga, que es uno de los pioneros de toda esta investigación que nos apoya detrás de las cámaras, es un material, un terreno limpio al menos, menor a un 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga piedra. Nosotros necesitamos al fin y al cabo un suelo libre, poroso, con una profundidad de al menos unos 60 centímetros para que las raíces de la yuca se nos puedan desarrollar de manera oportuna, ¿verdad? Eso es, que usted tenga el espacio necesario como planta para que pueda tuberizar en la profundidad del suelo. Otro aspecto muy importante antes de iniciar una mecanización de suelo, el análisis del suelo. Por mucho tiempo a veces ha pasado en los yuqueros que la vida es de oportunidades, eligen los terrenos porque está baratico, ¿verdad? O porque me lo van a prestar, estas cosas pasan. Pero lo que siempre excluimos es realizar un oportuno análisis de suelo a una profundidad de 0, 20 centímetros, 10 muestras de una mezcla, retirar y obtener una muestra aproximadamente unos 500 gramos, ¿verdad? O menos, bien rotuladita y poder ir a un centro donde nos puedan analizar esta muestra. Puede ser en el INTA, en la UCR, en el TEC o en alguna institución que nos ayude a tecnificarnos y a capacitarnos porque ya este cultivo pasó de ser rústico a ser un cultivo de mayor importancia que tenemos, mucha apertura comercial a nivel nacional e internacional. Otras, en otras ocasiones, hemos valorado tomar en cuenta que cuando los productores tienen la oportunidad de sembrar el cultivo de yuca en áreas con un poco de pendiente, estas sean mecanizadas en contra de la pendiente. Porque si bien es cierto, no solamente tenemos que rescatar el rendimiento de los cultivos, sino también el suelo, ¿verdad? Porque esto es un recurso primario del cual necesitamos todos que debemos mantener y cuidar para las futuras generaciones de nuestros yucales. Podemos continuar esto. En la siguiente, sí, diapositiva. Este, aquí nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo de lo que pasa en la región huetara atlántica en un lote, ¿verdad? Que está, por decirlo así, hinchado al lado, con mucha maleza. Inicialmente, nosotros lo que hacemos para destruir, ¿verdad? Y trozar este tipo de malezas inicialmente es realizar el proceso de rastre. Que esto nos ayuda, porque si la maleza tiene una altura inalcanzable para la, para el efecto de la herbicida, lo que nos va a ayudar el proceso de rastre es a destruir inicialmente todas las malezas que tengan una alta densidad en el terreno. ¿Qué pasa si el productor ya tiene tiempo de sembrar? Entonces, él ya cosechó, ¿verdad? También puede realizar el proceso de rastre. Este, sin embargo, siguiendo a la, a la próxima diapositiva, Oscar, es importante mencionar que el proceso de subsolado es una de las, de los procesos más importantes que muy pocos productores, este, lo realizan. Porque no hay, este, maquinaria cerca, por el costo, por desconocimiento, o por muchas razones. Pero, ¿en qué nos ayuda el proceso de subsolado? El proceso de subsolado nos ayuda a romper, a romper ese pie de arado. Es decir, esa compactación, ¿verdad? Y toda esta superficie fuerte que se encuentra en las capas inferiores del suelo para nosotros empezar posteriormente a exponer sobre el sol, ¿verdad? Todos aquellos componentes, ya sean enfermedades o plagas que nos puedan afectar en la futura siembra. Este es un ejemplo del subsolador. Esto es aquí, en la estación Experimental Los Diamantes. Nosotros, inicialmente, como les dije, pasamos la rastra, destruimos maleza, posteriormente vamos con el subsolador y la siguiente diapositiva, Oscar, por. Esta es otra alternativa, ¿verdad? Es una alternativa porque aquí, por ejemplo, en Costa Rica, en la región Huétara Atlántica, las personas que no acostumbran a utilizar el subsolador, utilizan mucho el arado de discos, ¿verdad? Pero el arado de discos se debe utilizar siempre y cuando usted ya haya realizado su subsolado en el terreno. Porque aquí es lo que realiza el arado de discos, lo que hace es que nos va a voltear el suelo para que la maleza quede debajo. Y tendríamos que esperar un tiempo prolongado, ¿verdad? Para que esta maleza muera y después, cuando volvemos a pasar la rastra, esta ya se encuentre en proceso de pudre, ¿verdad? Y nosotros podemos sembrar y aplicar un pre-emergen adecuado en el momento oportuno. Entonces, primero pasamos la rastra, destruimos la maleza, ¿verdad? Seguidamente subsolamos, rompemos capas internas del suelo. Si usted es un productor y ya subsoló y realmente tiene el arado de discos, pero no sabe cómo utilizarlo, lo puede utilizar después de la rastra. Y en la siguiente diapositiva podemos observar que para terminar de afinar el suelo, ¿qué hacemos? Volver a pasar la rastra para que esto nos quede, por decirlo así, en la primera capa del suelo, ¿verdad? Una superficie porosa y adecuada, ¿verdad? Del material el cual vamos a sembrar próximamente. Esto nos ayuda a que los domillos que vamos a realizar se encuentren con un material adecuado, disponible para que las raíces se puedan profundizar y desarrollar de la manera adecuada. Porque, bueno, ningún productor quiere que el día de mañana siembre 16.000 estacas por hectárea, por ejemplo, que ese es el promedio que manejamos. Y que de esa hectárea salve un cuarto porque todo está deforme, porque se me quebró, porque, mira, hice un mal manejo de suelo. Este, no estoy cosechando lo que esperaba. Tengo un suelo muy compactado, no se me infiltra el agua, no se me filtra el agua. Entonces, ¿para qué nos ayudan todos estos procesos? Para una mayor filtración del agua, una mayor porosidad, una mayor oxigenación y que las raíces se puedan desarrollar de manera adecuada. Hay un aspecto muy importante que yo he estado olvidando. Casi siempre estos aperos, o bueno, estos tipos de instrumentos que se utilizan para trabajar en las fincas, este, son, son máquinas de alquiler. Este, por ejemplo, aquí cobran 40.000 el alumillado, 40.000 el arrastre, 80.000 el subsolado por hectárea. En otras regiones, como la región Huerta del Norte, cobran por hora, o por hectárea, 25.000 ahí anda. Esto es muy variable, muy variable de acuerdo a la zona. Entonces, siempre, siempre, ahora hablaba con una productora, por cierto, de snacks, ella me decía, mira, tenemos una plaga tan importante que el problema es que nadie tiene la cultura de desinfectar los aperos. Entonces, usted no sabe de a partir de cuál cadena usted las cosas no las está haciendo bien. Y yo decía, qué increíble, el día a día y la presión de siembra y todas las cosas que uno tiene que hacer, porque aquí nosotros tenemos muchos lotes de semilla y también nos pasa lo mismo. No consideramos la necesidad de desinfectar los aperos antes que ingresen a la finca. Y esas son cosas que tal vez pueden ser pequeñas, pero hacen grandes cambios, que dicen que eso es lo que hace la excelencia. Ser detallista y meticuloso con cada proceso de su siembra. Entonces, un aspecto importante es la desinfección de los aperos antes de ingresar a su finca de siembra. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Donde nosotros, por ejemplo, tuvimos un lote utilizado hace mucho tiempo. Esto es como un ejemplo para una persona que nunca ha sembrado cultivo de yuca. No sabe el registro de su posible lote alquilar o obtener. Entonces, uno pregunta, ¿qué había sembrado ahí y hace cuánto? Entonces, aspectos importantes para nutrir el suelo, o aunque ya haya sido utilizado. Valorar con el análisis del suelo, inicialmente, ¿qué es lo que necesita mi suelo? ¿Verdad? Porque a veces, por ejemplo, un ser humano no se puede tomar una paracetamol si no tiene los síntomas. Entonces, tiene que presentar los síntomas para poderse medicar. Entonces, ¿qué necesita mi suelo? Porque al rato le voy a dar más cal y ya tiene más de lo suficiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tuvimos este lote que había sido utilizado para cultivar plátano, había presentado muchos problemas. Entonces, se hizo una aplicación de microorganismos y biominerales que nos ayudan a acelerar la descomposición. Bueno, después de que rastreamos, subsolamos, volvemos a rastrear, el suelo ya se ha encontrado por los síntomas. Entonces, lo que realizamos fue una aplicación de 60 a 100 cc por bomba de los biominerales. Y entonces, ¿qué pasa si mi análisis de suelo presenta la necesidad de un encalado? ¿Qué vamos a hacer? No debemos aplicar más de una tonelada por hectárea, ¿qué quiere decir eso? Más de 20 sacos por hectárea. Que ahorita conversamos con Don Edgar, que hay muchos tipos de cal, hay mucha innovación, hay cal líquida, hay cal tradicional, hay carbonato de calcio. Ahorita hay tipos de cales muy buenas, por ejemplo, la volumita y anda a un precio relativamente considerable para ser utilizada. ¿Qué es lo que nos va a ayudar esta nutrición del suelo antes de alumillar? Esto es lo que nos va a ayudar es a poner disponibles los nutrientes para la planta. Como dicen, a veces como pero no me engorde, es porque no se está absorbiendo, no están siendo disponibles esos nutrientes para la planta. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que sea oportuna esta aplicación de cal en un momento exacto para que la planta pueda absorber sus fertilizaciones posteriormente, que esto es lo que se quiere lograr, esta es la función del encalado. En la siguiente diapositivo, este ya vemos el proceso de alumillado, ¿verdad? En el cultivo de yuca inicialmente, este, o por decirlo así, a lo largo de los años se han utilizado muchas densidades, muchas alturas, muchas distancias. Este, podríamos hablar de muchas máquinas que encaman, que alumillan y un sinfín de cosas, pero generalmente ahorita, ¿verdad? Lo que utilizamos primordialmente es una altura, este, apropiada y por decirlo así, aquí le decimos alta, porque principalmente, por ejemplo, en las regiones atlánticas y norte, lo que nos pasa es que llueve mucho y nosotros tenemos que cuidar nuestro suelo. Entonces, se nos erosiona mucho el suelo. Ocupamos un lomillo alto, donde se puedan desarrollar bien las raíces y no queden descubiertas y nos vaya a pasar, este, un volcanazo de yuca, que es muy normal, con fuertes tormentas, vientos y un mal soporte de lomillo. Este, voy a seguirles repitiendo que todas las labores, ¿verdad? Todas las etapas que tenemos de mecanización se deben de hacer con un clima apropiado. Este clima no incluye lloviznas, lluvia en la tarde, lluvia en la tarde y en la mañana no, estilo guapiles no. O sea, debe de tener un suelo ya seco, este, suficiente para que sea manejado con los aperos. Nosotros manejamos una altura por lo menos de 70 centímetros, ¿verdad? Sobre el suelo y mantenemos una distancia de 1, 40, 1, 50 entre lomillo. Y a veces, este, depende del encharcamiento o las zonas que presenten desniveles en los terrenos, este, se hace un llamado lomillo cabecera, que es un lomillo que atraviesa donde puede haber un posible encharcamiento. ¿Por qué? Porque el cultivo de yuca, los tubérculos son muy sensibles al encharcamiento, a la humedad, a el agua acumulada en espacios. Por eso nosotros hablamos tanto de porosidad, de buen manejo del suelo. Este, sabemos que antes la gente ni siquiera mecanizaba en el cultivo de yuca, se sembraba el suelo, se tiraba, o se, se estaqueaba, pa, 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 y ya. Ahora no. Ahora conforme ha pasado el tiempo, esto nos ha generado una compactación y las exigencias cada vez son más por aquellos pequeños errores o detalles que no se enmendaron en el pasado. Entonces, por ejemplo, estos lomillos cumplen todas las, las capacidades, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener una siembra oportuna. En la próxima podemos, en la próxima diapositiva, ¿verdad?, podemos observar cómo realizamos un alomillado. Este es alomillado casi siempre nosotros lo realizamos como decimos ida y vuelta, hasta tres veces, hasta que quede alto. Porque cada vez que uno necesita mecanizar el área, necesita estar ahí, presente. Hasta que usted sienta la satisfacción de que ese terreno va a ser sembrado a su manera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los lomillos los realizamos de este o este, ¿verdad?, a favor de la luz para un mejor desarrollo. Y a veces ese lomillo cabecera se hace contra el apeniento, o sea, sería de norte a, en contra los lomillos, sería de norte a sur. Garantizando y observando si hay niveles de encharcamiento en el terreno. Casi siempre, alguno de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta es que el cultivo de yuca es muy, está muy sujeto al desarrollo en suelos franco-arenosos, le gusta más, ¿verdad? Hay gente que lo hace en suelos arenosos, es preferible que en suelos arcillosos, ¿no? ¿Por qué los suelos franco-arenosos? Ajá, los suelos francos nos ayudan a una mayor porosidad, ¿verdad?, y un mejor desarrollo. Porque el problema de algunos suelos es que la mayor arcillosos, esa gran cantidad de agua nos puede generar problemas serios, por ejemplo, de plagas como el chinche, que es una plaga subterránea que se alimenta de las yucas a nivel de suelo. Entonces, nosotros, al no mecanizar y al no hacer un manejo adecuado del suelo, estamos siendo el blanco de, por ejemplo, del chinche de la viruela, si tenemos mirabilis. En la siguiente diapositiva, podemos observar algunas de las cosas importantes. En muchos terrenos, esto es un ejemplo aquí, en la región Huétara Atlántica, los drenajes siempre están en charralados, como decimos. Ah, eso es de último, vamos a preparar todo y se tiene que sembrar, tiramos premejente porque no suele, porque va a caer el agua. Esta es una de las prácticas más importantes y no hay que dejarla por fuera, después de que preparamos el terreno, sí tenemos que dejar estos espacios libres para que el agua tome su caudal y tengamos un mejor drenaje a nivel de suelo y nos ayude en la mejor absorción de nutrientes en el área útil de las plantas, porque al final todas estas aguas, si mecanizamos de buena manera, vamos a tener menor erosión de suelo y el agua va a fluir de manera continua. Bueno, este, yo creo que terminamos, ¿verdad Oscar? Ah, sí. Esta sería un área lista para la siembra. Ya que estamos alomillados, ya rastreamos, subsolamos, volvemos a rastrear, alomillamos, estamos ya listos para la siembra, que esta va a ser la próxima, la próxima charla. Este, espero sus preguntas y muchas gracias. Gracias a Hazel. Yo me voy a adelantar y voy a hacer la primer consulta en este sentido. Todo lo que acaban de ver en esta primera actividad, en este pequeño abrebocas que estamos haciendo el día de hoy como para la primera etapa del cultivo, por la importancia que tiene la preparación de terreno a nivel nacional y para el cultivo de yuca, es el trabajo que hemos estado haciendo y que se ha venido haciendo en esta vitrina que tenemos implementada en la estación experimental Los Diamantes. Yo voy aquí nada más para aclarar un poquitito, Hazel, cuánto es el área de la vitrina, cuánto, en qué etapa o en qué edad se encuentra, por así decirlo, y más o menos cuánto es la densidad de plantas que estaríamos manejando en la misma. Sí, bueno, eso es muy importante. Nosotros ahorita tenemos varios lotes de semillas, entre esas esta vitrina, ¿verdad?, con Fondo de Cooperación, que ha sido todo un éxito. Nosotros, para contarles, nosotros en la estación experimental Los Diamantes hacemos limpieza de semillas. ¿Qué quiere decir eso? Pasa bajo un proceso in vitro. Que esto lo que hace es, por decirlo así, rejuvenecer la semilla. Entonces, esta vitrina que está haciendo bajo Fondo de Cooperación es de origen in vitro. Esta semilla tiene varias generaciones de desarrollo. Es de aproximadamente, si no me equivoco, 5,000 metros cuadrados, ¿verdad? Este, estamos a una edad de, estamos a una edad de 5, 5, 6 meses. Ya, vamos a tener disposición de las estacas, ¿verdad? En esta vitrina tenemos ahorita aproximadamente una densidad de siembra de 50 centímetros entre planta y 1,40 entre lomillo, ¿verdad? Nosotros, generalmente, en el INTA y, bueno, dentro de esta vitrina, que va a ser para beneficio de los colegios técnicos y también de los productores que se quieran acercar para verse beneficiados, esto tiene un proceso de selección que lo vamos a ver adecuado de limpieza en la próxima charla, que es súper importante, desde la siembra de 100 escaquitas en el patio para consumo familiar hasta 16,000 plantas por hectárea, que es lo que realmente se utiliza ahora. Si no me equivoco, nosotros andamos como por 7,000 plantas en la vitrina, si no me equivoco, porque ahorita tenemos muchos lotes de diferentes edades, hasta tenemos de cultivo in vitro. Entonces, la idea de esta vitrina, inicialmente, todos estos videos y todo esto que realizamos fue lo que se realizó en la vitrina, que es la idea de nosotros era invitarlos a todos para que fueran viendo los procesos y para que nadie sienta que es algo fuera del conocimiento de cómo realizar las etapas bases para la siembra del cultivo de yuca. Como no se ha podido por la pandemia, no importa. Ahora, de manera virtual, lo que se aprovecha es que esto puede ser grabado y usted lo puede reproducir una y otra vez y hay detalles que no se le van. Esperamos que en el futuro nos puedan visitar, aunque sea que termine el año, ¿verdad? Oscar, para que puedan visitar la vitrina. Está muy bonita, la verdad. También manejamos coberturas y semillas que nos ayudan a beneficiar la nutrición del suelo de manera natural y tenemos algunas cosas que más adelante les vamos a contar para que usted como productor ya sea desde el más pequeñito, como les cuento, de alimentación familiar hasta emprendedor, hasta comerciante, productor, pueda desarrollar en su parcela. Igual cualquier pregunta, cualquier aspecto que siente que me quieran preguntar, estamos aquí a disposición. Perfecto, Hazel, muchísimas gracias. Creo que también es importante aquí mencionar que lo que estamos presentando el día de hoy, así como las futuras actividades que vamos a realizar en las próximas semanas, es un proceso complementario de lo que normalmente nosotros o el INTA realiza en su vitrina, en su estación experimental y también cuando Hazel realiza capacitaciones en todas las regiones del país es lo que tal vez las recomendaciones que Hazel realiza, los distintos grupos de productores. Obviamente sabemos que la mecanización es una alternativa viable y práctica en el sentido de que aliviana un poquitito la carga de trabajo, pero también eso no deja de lado que también hayan productores que opten por realizar una preparación de terreno de manera manual, ¿verdad? Existe la alternativa y no deja de lado que ahora solo se puede hacer de una forma manual. Una de las cosas importantes en este sentido es recalcar y recuperar las condiciones de terreno. Creo que algo importante que mencionó Hazel es lo de realizar el análisis de suelos, ¿verdad? De nutrientes y de condiciones de suelos previo a iniciar no solo una labor en el cultivo de yuca, sino para cualquier actividad de producción pecuaria. Eso es algo que estamos recomendando tanto en el INTA como en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Invito a los productores en este sentido a que también se pongan en contacto con las agencias de extensión agropecuaria a nivel nacional para consultar sobre la posibilidad y disponibilidad de realización de análisis de suelos en sus fincas. Eso va a permitir fundamentar aún más la toma de decisiones, va a alivianar también costos de producción porque los programas de fertilización van a ser más enfocados para generar el mayor rendimiento con el menor costo. Rescato aquí, bueno, reviso el chat porque no veo mucha pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta en ese sentido. Puede, siéntase en total libertad de abrir el micrófono o levantar la mano y con gusto le doy la palabra. Oscar, yo quería preguntar algo. Adelante, sí, adelante, vamos a ver quién es, don Gerardo, adelante. Yo le quiero preguntar a Heysel, ella habló del chinche, pero no habló nada de aplicación de microorganismos y algún biofutilizante, pero no habló nada y yo sé que el INTA usa algunos productos orgánicos para curar el suelo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias. Sí, don Gerardo, no un gusto. Fíjese que la plaga del chinche es una cosa jodida. Por los momentos, ¿verdad? Nosotros estamos realizando varios panoramas, estamos realizando, como les expliqué ahí, el manejo de biominerales, ¿verdad? Estamos también investigando en la captura de los adultos con atrayentes o feromonas, ¿verdad? En acompañamiento con otras empresas y estamos utilizando también en la investigación de suelo los hongos entomopatógenos. Estamos con dos hongos entomopatógenos, ¿verdad? Estamos con Metavision de IECA y un Bauberia del INTA, una cepa que nosotros tenemos. También estamos probando un nematófago, que es un nematófago, un nemato posible que puede ingerirse en esta plaga del chinche, que es un chinche pequeñito, para aquellos que no lo conocen, que él tiene un aparato bucal. Es como ver un chinche, ¿verdad? Uno no diferencia los chinches entre tantos que hay. Pero este chinche de la viruela es conocido por los yuqueros como la cochinilla, pero no es una cochinilla, es un chinche. Entonces, la idea es, bajo estas investigaciones, ¿verdad?, determinar cuál es el óptimo. Nosotros ahorita, si manejamos algunos biominerales, ¿verdad?, que si usted gusta y me consulta, lo podemos hablar para que haga pruebas, porque en eso todavía están pruebas. Realmente no está así como escrito en piedra, que si mira esto te va a... No, nosotros hacemos todo un manejo, ¿verdad?, que nos ha costado mucho y que todavía no hemos destacado porque no tenemos resultados finales. Esto de la pandemia nos ha obstruido mucho las evaluaciones, pero sí le cuento que está en vista también este nematófago, que le cuento que puede ingerirse mediante el chinche y puede provocar mortalidad. También estamos probando algunos ingredientes activos también para el registro, porque como ustedes saben, para las raíces y tubérculos hay pocos productos registrados y lo que hay es un uso indiscriminado. Muchas veces pasa que uno utiliza lo que dicen en el almacén, en la doctrina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para los biominerales tengo varios, ¿verdad?, le puedo sugerir varios que nosotros utilizamos hasta el momento. Me podría escribir y le podríamos hablar hasta con dosis, porque son muchos, muchos los que utilizamos. Y para no hablarle de casas comerciales, preferiría hablarle de ingredientes activos con los productos, ¿verdad?, que es lo mejor en la investigación. Con respecto a las trampas, estamos ahorita en investigación de posibles fincas, afectadas seriamente para colocar estos aromas. La idea para contarles de las trampas es que estos aromas son apropiados, son sexuales, o de atracción alimenticia para que el insecto caiga en una trampa jamonosa. Pero todas estas cosas las tenemos en proceso. Sí las utilizamos, pero con contundencia, ¿verdad?, todavía las manejamos ahí un toque estables porque no hemos podido terminar los ensayos, pero conforme a los biominerales lo podemos conversar para mostrarles los productos y los ingredientes activos y cuáles usted puede consultar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a don Gerardo por la consulta. No sé si habrá una consulta adicional en ese sentido o para alguna de las otras exposiciones que realizó o que abordó Heysel durante la presentación. Tal vez, Oscar, Anabel está preguntando sobre la aplicación de los microorganismos. Creo que ahorita mencionaste algo, pero tal vez es bueno reforzarlo. Sí, voy a... La aplicación de los microorganismos que nosotros hacemos realmente siempre es una mezcla de de multiminerales menores, ¿verdad?, con algunos biominerales que utilizamos. Es que no quiero utilizar el nombre de casas comerciales, ¿verdad? Tal vez, este, en los... En algunos lugares, por ejemplo, aquí en los agroservicios nosotros hemos encontrado algunas... porque muchas veces dicen, bueno, es que hay que hacerlos. Sí, el problema es que a veces no todos tenemos los recursos o las materias primas para realizarlos, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar las casas comerciales que tengan fe y credibilidad de estos microorganismos o elementos menores que nosotros podamos aplicar de manera foliar al suelo. Que esto fue lo que realizamos, por ejemplo, con un lote que ya estaba un poco dañado. Estos biominerales, por ejemplo, se pueden... y microorganismos se pueden comprar de esta manera. Mira, pueden ser microorganismos de montaña, a veces eso le dicen a uno. Bueno, ¿querés microorganismos de montaña o biominerales? Nosotros lo que hacemos es una mezcla de microorganismos y biominerales que he hecho aquí en la estación, se van a empezar a producir. Hay muchas personas que producen de manera exitosa estos microorganismos. Hay sólidos y líquidos. La idea es que a partir de los sólidos las personas puedan hacer su solución para los líquidos, ¿verdad? Pero, en esta instancia, por ejemplo, de los microorganismos, ¿verdad? O de los biominerales, lo que se puede aplicar, por ejemplo, yo lo que aplico son 70 cc por bomba. Y se pueden consultar fácilmente de esta manera. De hecho, voy a consultar ahorita mi registro de productos porque son tantos, a veces los que se aplican, ¿verdad? Y de igual manera hacen un buen efecto. Entonces, podemos aplicar cualquiera. Ok, perfecto. Creo que no habrían preguntas adicionales, al menos en el chat. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Ah, perfecto. Don Marvin, ¿quién me habla? Perdón. Don Marvin, es Don Marvin Pacheco. Permítame, sí. Correcto. Doña Laura, mucho gusto. Marvin Pacheco, para servirles a todos. Perfecto, Don Marvin, adelante. Tengo una consultita, gracias. En este caso, para comentarles un poquito, la empresa a la que yo represento se dedica a la producción de snacks, ¿verdad? Entonces, por tanto, nosotros utilizamos variedad serionita. Ahora bien, vieras que hemos estado en una investigación, tal vez ustedes tienen algún indicio o alguna pauta en la que yo no pueda basar, ya que me están haciendo la consulta sobre biofortificación, en este caso de la yuca o plátano, que también es un producto que se procesa en la fábrica, y quería saber si ustedes tienen alguna referencia sobre el tema de biofortificación de ya sea de tubérculos o ya sea de productos agrícolas. Gracias. La biofortificación. Correcto, Heysel, correcto. Ajá, y esta herramienta, ¿cómo se la están vendiendo a usted, Marvin? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Buena vida, Heysel. Gracias, gracias. Mira, te comento un poquitito. En cuanto a biofortificación, lo que se refiere es que uno puede añadir los minerales y vitaminas que usualmente se podrían añadir por medio químico, en un snack o en un producto alimenticio, se haría más bien en este caso directamente sobre el cultivo. Sí, ¿sabe cuál es el problema que casi siempre pasa en el cultivo de yuca? Que uno nunca aplica elementos menores, casi siempre aplica en la primera fertilización 10, 30, 10, ¿verdad? A los 30 días, por ejemplo, o al brote. Y después a los 60 días aplica 18, 5, 15. Al inicio alto en fósforo para que me desarrolle las raíces y después alto en nitrógeno para el área foliar para que fotosintetice y me traiga todos los nutrientes de la fuente de su dinero, ¿verdad? La raíz para desarrollar. Tal vez esto de biofortificación, yo creo que ellos se refieren, es una palabra nueva, nueva, pero creo que se refieren a los elementos menores, me está hablando, ¿cierto, Marvin? Entre algunos de esos, sí, correcto. Elementos menores. Estamos hablando de enriquecer, ¿verdad? Que los alimentos, una vez que uno haga la fertilización en su parcela, en su producto, ¿verdad? Y una pregunta. Si el producto ya pueda venir con hierro añadido, con vitamina C, betacarotenos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, y ustedes han, bueno, yo lo digo por experiencia, yo lo uso en mis lotes, ustedes han utilizado elementos menores en diferentes presentaciones y multiminerales, en las aplicaciones iniciales, en acompañamiento con los insecticidas, por ejemplo. ¿Ustedes siempre aplican nada más, por decirlo así, como llaman comúnmente un foliar, o solo aplican el insecticida? Ok, Geisel, te comento un poquito. En el caso de nosotros, si aplicamos elementos menores, pero solamente vía foliar, vía granular, no he tenido esa opción, más que todo por la disponibilidad del proveedor de insumos agrícolas que tenemos nosotros. Si añadimos elementos menores, solamente vía foliar, nada más. Ah, sí, sí, porque también tiene que ver mucho lo que puede hacer es unas pequeñas pruebas por las diferentes marcas que hay en el mercado, porque la absorción de esos elementos menores depende mucho de, duele decirlo, pero de la casa comercial, la calidad varía mucho, como dice usted. Totalmente de acuerdo. Sí, entonces tal vez lo que puede hacer es que sí se puede lograr, ¿verdad? Sí se puede lograr que esto sea absorbido en el campo, porque yo lo he probado, sí se puede lograr, pero se puede lograr con productos un poquito más caros, diría uno, por la calidad del producto, tal vez es la calidad del producto que le salió. Se le fue el sonido, Geisel. ¿Me escucho? Sí, perfectamente. Sí te escucho, Geisel, yo sí te escucho. Ah, ok. Sí, entonces tiene que ver en la calidad del insumo, Marvin. Tiene que probar varios, porque creo que sé cuál está usando. Tengo una noción. Entonces creo que por ahí va la mala absorción, tal vez no necesariamente granular, ¿verdad? Pero sí cambiar la marca del foliar. Hacer pruebas, hacer pruebas, porque en los yuqueros hay marquillas muy culturales, que son puro relleno. Ya viendo la composición química no nos ayudan de manera nutricional. Ok, Geisel, tal vez por ahí, ahí tal vez por correo o por WhatsApp, tal vez ahí me pasas un par de marquillas para no acabar con los espacios. Sí, sí, yo le puedo pasar sugerencias y gente que le pueda ayudar a hacer pruebas para que vea los cambios, porque en el área foliar se nota, se nota definitivamente esos cambios, ¿verdad? Porque los ingredientes activos a veces son los mismos, pero las concentraciones son diferentes. A veces te dicen, mira, este foliar lo puedes acompañar, es un complemento. Y los elementos menores, si es un triple 20 o tiene de todo, pero en poquitos porcentajes. Entonces no, no te va a funcionar porque ya a mí me ha pasado. Ok, perfecto. Y esto, Geisel, conversamos entonces por ahí. Gracias, Geisel y Marvin. Una consulta, tengo, no sé, me queda la duda. Don Armando, don Armando. Sí, yo quería preguntar. Adelante. Con respecto, hemos visto todo lo que es la parte de mecanización. ¿Hay alguna experiencia, Geisel, que se haya trabajado en mínima labranza en Yucca, en Costa Rica? Sabemos de mínima labranza en Brasil, en Venezuela y en otros países. Y es una alternativa interesante desde el punto de vista de desarrollo del cultivo. Vieras, don Armando, que gusta escucharlo. Vieras, don Armando, que la mínima labranza, si yo no me equivoco, se realizaba mucho antes, ¿verdad? Ay, que don Edgar está con nosotros. Don Edgar. Aló. Sí. Muy buenas tardes. Sí, en el caso de, bueno, se podría usar mínima labranza trabajando con, por ejemplo, un terreno que se vaya a cultivar, sembrarlo como cuna, ¿verdad? Antes de hacer una siembra. Eso permite varias cosas como mejorar la materia orgánica del suelo, la estructura, menos problemas de malezas. Y después, puedes chapear los lotes, incorporar ese material y después puedes trabajar con yuca como cobertura con, como canabalia, que la puedes enviar a ambos lados de la hilera de yuca. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Don Armando, no sé, ahí si... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Calvo, de Guasimo, saludos a la obra ahí. Este, bueno, yo estoy haciendo, o estamos haciendo, el traslado hacia yuca orgánica. Nosotros usamos MM y estamos curando la semilla con caldo bordelés. Entonces, ¿eso está bien o no está bien? Lo otro es que estoy usando caldo sulfo cálcico para desinfectar el suelo antes de la siembra. Y la aplicación, y se está aplicando MM más o menos cada 15 días. Entonces, ¿está bien o se necesita más? Porque, bueno, sabemos que los abonos orgánicos son más lentos. Esa es la consulta, gracias. Perfecto, don Osvaldo, gracias. Hazel, ¿le copiaste a don Osvaldo? Sí. Ok, perfecto. Para ayudarle también a don Armando, hablando ahora con don Edgar temprano, aquí en Costa Rica, verás que antes, don Armando, antes la mínima labranza se puede decir que sí era exitosa, ¿verdad? Pero conforme pasó el tiempo, la gente se fue aprovechando de esa siembra directa al suelo, ¿verdad? Con un menor impacto. Entonces se fue realizando este pie de arado y como lo conversaba con don Edgar y después metían unas vaquitas y después sembraban yuca y ya dejó de ser una mínima labranza tecnificada, sino que antes lo que se hacía es que no se hacía, ¿verdad? Se fue haciendo al inicio, algunas personas pelotearon, como llamamos aquí en Costa Rica, y ya después don Edgar ha trabajado bastante con estas coberturas, es el que nos ha enseñado con la mucuna y con la cannavalia de renovar y oxigenar y aportar al suelo más nutrientes, que a veces, digamos, si tienes 10 hectáreas puedes descansar una, unos 6 meses para que esto vuelva a aportarle nutrientes y material vegetal valioso al suelo, y sembramos a los costados cannavalia, a 50 centímetros los costados de los domillos, que nos disminuye también el impacto de la aplicación de los herbicidas, disminuimos mano de obra y consumo de agroquímicos, porque ellas cierran como el frijol, ¿verdad? Es un frijol blanco, y esto hace que nosotros evitemos estas labores. Con el otro señor, ¿cómo se llamaba? Don Osvaldo, nosotros recientemente utilizamos para la cura de la semilla, tres componentes, bactericida, fungicida e insecticida, ¿verdad? Pero, bueno, nos vamos a adelantar un poquillo, la clave de una buena producción es una buena semilla, ¿verdad? Podemos curar el suelo, podemos curar, aplicarle sulfocalcicos, microorganismos, todo, pero si hay malas semillas, estamos mal, 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 mal. Todo parte de una buena semilla, entonces, no está mal que lo cure con eso, pero si hay otros ingredientes activos que han superado, ¿verdad? Estas costumbres. Ahora utilizamos un poco de cobre, también utilizamos un poco de insecticida, muy baja dosis, digamos, en un estañón, 10C, un inidacropite, es algo, una pincelada, y también utilizamos otro producto que se llama agremicín, si no me equivoco, que es un poco de terramicín. Entonces, tenemos dosis, son dosis de bajo impacto en un estañón y en mallas de papas que hacemos una inmersión de estos tres componentes para hacer la cura de la semilla previamente seleccionada y de buena calidad, una semilla que cumpla con los estándares de calidad que vamos a hablar en la próxima charla. Este, a veces los microorganismos y los productos orgánicos no es que actúan más lentos, es que no los sabemos utilizar. Este, por ejemplo, si usted aplica un insecticida el jueves porque tenía mosca blanca y el lunes aplica sulfocálsico, no le va a hacer efecto. Porque, este, primero porque tuvo que haber mostrado si ya tenía mosca blanca. Si tenía los primeros inicios y usted no tenía un umbral o, por decirlo así, un porcentaje alto, usted podía aplicar sulfocálsico, pero usted aplicó un insecticida. Es un ejemplo. Entonces, el sulfocálsico ya se va a ver opacado por esa molécula química del choque que usted aplicó. Los microorganismos en el suelo, por ejemplo, cuando nosotros rastreamos el suelo y los ponemos al sol dos o tres días, esto es una ventaja maravillosa. Entonces, usted lo aplica a los microorganismos, usted le ayuda a la biota del suelo porque todo naturalmente está hecho perfecto. Usted le ayuda a la biota del suelo. En cala le ayuda a la biota del suelo. Cuando usted cura la semilla, ella va a estar protegida en una capsulita cuando ella va a brotar y entonces va a tener como unos anticuerpos. Pero, si usted llega y aplica, por ejemplo, la curó hoy y la semilla no ha brotado, y usted aplicó al tercer día un sulfocálsico, esto se va a perder porque no se va a aprovechar por esta capsulita del químico que tiene esa semilla que usted curó con el caldo bordelés. A veces no es que aplicamos, sino también el tiempo en que lo aplicamos, porque no tenemos la consideración de los días. Bueno, si aplico este insecticida y es muy nocivo, yo estoy aplicando una dosis que no debo, no lo debo de hacer. Voy a aplicar la dosis que dice ahí, esperar los días de residuos y decir, bueno, ahora sí, tuve una plaga impactante, voy a darle un poco de choque. Sí, yo veo que ya lo estoy perdiendo. En la próxima voy a bajar para no generar resistencia y voy a aplicar mi repelente o este sulfocálsico. Yo uso muchos repelentes de chile y ajo también, de productos comerciales. Los roto mucho porque los de choque no siempre son efectivos. Y bueno, el secreto de nosotros es el monitoreo constante para prevenir y no lamentar. Ok, perfecto. Hazel, creo que con esta última intervención estaríamos cerrando la actividad de hoy. Oscar. Sí, diga, Edgar. Yo quería aprovechar ahí para contarle a un malo en Pacheco que en diamantes existen materiales de yuca amarilla, que son yucas en betacarotenos. Sería interesante probarlas para los enlaces que ellos están trabajando para ver si dan el tostado adecuado y eso sería importante porque es un biopertificante natural las yucas amarillas y yucas en betacarotenos. Ok, perfecto, Edgar. Marvin, ¿qué da la...? Le escuché correcto, don Oscar y don Edgar. Muchas gracias por la observación. Bueno, nosotros ya tenemos bastante ratillo de estar trabajando con snacks de yuca. Ya probamos yuca amarilla y desafortunadamente, como usted bien lo cita, en betacarotenos nos da muy buenos contenidos. El tostado no fue atractivo para el cliente final, entonces se desestimó. Por tanto, ahorita nosotros solo estamos enfocados en yuca, señorita. Ok, perfecto, Marvin. Muchas gracias por la aclaración y también a Edgar por la invitación en ese sentido. Nada más para que lo tengan presente. Con esto estaríamos cerrando la actividad de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos la próxima semana. Buenas tardes para todos. Nada más para empezar con la actividad de hoy. Tal vez antes de darle la bienvenida, primero es tal vez más o menos explicarles la logística del día de hoy. Y el día de hoy vamos a tener dos charlas o presentaciones con información relacionadas con el cultivo de yuca, pero buscando dar continuidad a la primera actividad que realizamos la semana pasada. Para los que nos acompañaron la semana pasada, recordarán que abordamos el primer tema o la primera etapa dentro del ciclo del cultivo de yuca, que era la preparación de terreno. Con eso dimos como el banderazo de salida en lo que tiene que ver con este ciclo de actividades. Para esta segunda actividad, vamos ya un poquitito más a continuar el proceso y posterior a esa preparación de terreno. Y vamos a abordar la parte del proceso de selección y manejo de la semilla de yuca como una etapa fundamental. La idea de hoy es recibir las dos presentaciones. En este sentido, les damos la bienvenida a tanto el INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria y Fondo de Cooperación, a esta segunda actividad virtual del ciclo de cultivo de yuca. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto que lleva por título Promover la resiliencia de los sistemas de producción para dos cultivos, en este caso cacao y yuca, por medio de la implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades en técnicos y productores de la región Caribe. Este proyecto se enmarca dentro del programa Adaptados, que es un programa que lleva a cabo Fondo de Cooperación, que nos permite dentro del sector desarrollar proyectos y actividades de este tipo, que buscan una mejor adaptación hacia el cambio climático y las situaciones que esto podrían conllevar para el sector agropecuario, así como otros sectores que participan del programa. ¿Qué buscamos? No solo manejo agronómico, sino que también uno de los puntos focales que tiene que ver con adaptación es cómo mitigar los efectos del cambio climático por medio de nuevas técnicas para el manejo del cultivo, pero también en lo que tiene que ver con producción de semilla. Y en este caso, una gran promoción que realiza el INTA y que se realiza en el sector yuquero nacional es la utilización de semilla limpia, de yuca, para una mejor producción. Y en este sentido, buscamos también darle o brindar información sobre que la actividad yuquera presenta diferentes tipos o nichos de posibilidad de mercado. No solo es producción, sino que también la producción de semilla de yuca se convierte en una alternativa para el productor, para así abastecer su propia finca, pero también abastecer a otros productores de manera local. Para el día de hoy, tenemos dos intervenciones. Una a cargo de la ingeniera Heisel Mena y la otra parte de la ingeniera Gaudi Ortiz, ambas del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Heisel va a abordar la parte de campo y Gaudi va a abordar la parte de cultivo de tejidos o de laboratorio de cultivo de tejidos para la producción de semilla in vitro. En ese sentido, les voy a dar una pequeña reseña de Gaudi, que es la que va a iniciar. Gaudi es licenciada en Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería en Biotecnología del TEC, con 15 años de experiencia en lo que es cultivo de tejidos. Aparte de eso, trabajó durante 8 años como encargada de laboratorio de micropropagación en el CTP de Guasimo. Y desde enero del 2016, es la encargada de laboratorio de cultivo de tejidos en la Estación Experimental Los Diamantes. Tiene una especialización o, en ese sentido, maneja lo que es la reproducción in vitro de musáceas, raíces tropicales como yuca, dioscorias, queñami, ñampi, aracias como tiquisque, malanga y camote. Y aparte de eso, dentro de su rol de investigadora, también realiza investigaciones en lo que es establecimiento y optimización de protocolos y de cultivos de interés. La charla de Gaudi para el día de hoy tiene que ver con biotecnología agrícola en el cultivo de tejidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el cultivo de tejidos vegetales, darles una pequeña explicación para que estemos claros y entendamos de dónde es que vienen estas plantas, estas estacas que se producen aquí en la Estación Experimental Los Diamantes. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el cultivo de tejidos vegetales? En sí es un conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten el cultivo de células, tejidos y órganos empleando medios nutritivos artificiales con el objetivo de regenerar una planta. Entonces, como vemos en este esquemita, tenemos una planta madre a la cual le vamos a tomar tejidos que pueden ser meristemos, pueden ser yemas axilares, dependiendo del cultivo de que se trate. Los desinfectamos superficialmente, los colocamos en un medio de cultivo, en condiciones controladas de nutrición, en un medio controlado de temperatura, humedad, asepsia, y el objetivo es regenerar plantas, regenerar clones. Siguiente, por favor. Las principales etapas son, del cultivo de tejidos, introducción, que es cuando les decía, hacemos la limpieza del material vegetal, lo desinfectamos y lo introducimos en un medio estéril con nutrientes. Una vez que obtenemos plantas limpias, ¿verdad?, plantas sin contaminación, inicia la etapa de multiplicación, que es empezar a escalar esas plantas, empezar a obtener cada vez más y más brotes. Y luego sigue, una vez que ya tenemos una cantidad suficiente de plantas, iniciamos la etapa de desarrollo que es previa a salir al invernadero, que es cuando ocupamos que las plantas tengan raíces, sean más grandes, las individualizamos y las ponemos en un medio específico para iniciar lo que se llama el endurecimiento o aclimatación, que es hacer que la planta pase de las condiciones del laboratorio, donde ella está ahí muy chineada, muy cuidada, al invernadero y hay que hacerlo de manera gradual. Hay que irlo haciendo poco a poco porque si no, la planta se nos puede morir. La siguiente. ¿Qué ventanas tienen las plantas que ustedes obtienen de un laboratorio de cultivo de tejidos? Bueno, lo primero, se reduce la aplicación de pesticidas porque la planta pues es limpia, ¿verdad?, va limpia. Por ejemplo, les voy a hablar un poco de musáceas. Cuando ustedes toman un cormo de campo, ¿verdad?, y lo quieren sembrar, hay que empezar por limpiarlo, que si tiene nemátodos, que si tiene picudo, etcétera, hay que aplicarle una serie de agroquímicos. En el caso de las plantas de cultivo de tejidos, ellas son plantas limpias, no llevan ninguna de estas plagas o enfermedades. Se reduce el volumen de traslado de la semilla, ¿verdad?, porque no es lo mismo, por ejemplo, transportar cormos que transportar una plantita. Se evita la diseminación de plagas y enfermedades, pues como ya les dije, ¿verdad?, redundando, las plantas van limpias. Entonces, si usted compra de estas plantas, puede tener la seguridad de que no está llevando una plaga o una enfermedad a sus parcelas. Aparte de eso, también podemos hacer lo que se llama la planificación de cosechas. Se obtiene un material sano y uniforme y no se producen afectaciones en la salud de las personas. Eso es muy importante, reducirse el uso de agroquímicos. Además, que obtenemos una mayor producción, la propagación es sumamente rápida. Obtenemos un gran número de plantas en un espacio reducido. Y se conserva la identidad genética del cultivar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que estamos haciendo es una clonación, o sea, que estamos obteniendo plantas idénticas a la planta madre, a la planta original. Hacemos a la siguiente, por favor. Les voy a hablar un poco de todo lo que hacemos en el laboratorio. La charla, lógicamente, está enfocada a yuca, pero les voy a hablar también de otras cosas que hacemos en el laboratorio. Por ejemplo, nosotros reproducimos musáceas, principalmente plátano y banano criollo. Entonces, aquí tenemos una secuencia de imágenes en la que vemos cómo es que nosotros reproducimos plantas de musáceas en el laboratorio. Empezando por la primera imagen, en la que vemos al compañero reduciendo los hijos recién extraídos del campo, que son hijos primarios. Luego, esos hijos se reducen a una especie de minicormo. Y ese cormo, dentro del laboratorio, en un aparato que se llama cámara de flujo laminar, que nos brinda condiciones a nosotros estériles, dentro de esa cámara nosotros empezamos a eliminar una a una las hojas, hasta dejar expuesto lo que es el meristemo, que sería la quinta imagen que vemos ahí. Entonces, ese meristemo nosotros lo cortamos, así pequeñito, lo introducimos en el medio de cultivo, en un frasco con medio de cultivo, y esperamos que él se empiece a regenerar. Entonces, cada mes se multiplica, entonces el primer mes se corta la mitad, ahí tenemos dos explantes. El siguiente mes esos dos se cortan en dos, y así sucesivamente. Es un proceso de que cada mes se va renovando el material, se va renovando el medio de cultivo, y se va multiplicando el material, hasta obtener más y más plantas. Hasta obtener, bueno, el resultado final que tenemos ahí, que es la fotografía de las bandejitas con las plantas. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí con más detalle, el proceso en el invernadero para lo que es plátano. Nosotros sembramos las plantas en bandejas, y las ponemos en un microtúnel, luego de estar en bandeja pasan a potes individuales, y luego esos potecitos son ya estas plantas que ustedes ven acá, y ese sería el producto final, que nosotros le entregamos al productor. La siguiente, por favor. Entonces, vean acá una imagen de una finca de un productor sembradas con plantas del laboratorio de cultivo tejidos de los diamantes. Ahí podemos ver tanto los racimos, ¿verdad?, el producto de estas plantas, como semilla, hijos, que está obteniendo el productor a partir de esas plantas originales del laboratorio que a él se le brindaron, y con las que él puede continuar expandiendo sus áreas. Siguiente. En el caso de lo que son las raíces tropicales, nosotros traemos las plantas madre al invernadero, dependiendo de lo que se trate. Por ejemplo, si es yuca, nos traemos las estacas, se desinfectan, ¿verdad? Igual se introducen en medio de cultivo, luego esas plantas se aclimatan en bandejas de semillero, luego se individualizan en potesitos, van a campo, y ya se obtiene la cosecha. Ahora ese sería el ciclo en el caso de las raíces tropicales. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar específicamente de yuca. ¿Cómo es que nosotros hacemos el proceso en yuca? Bueno, mi compañera Heysel les va a hablar más en detalle de cómo es el proceso de selección de las varillas en campo, ¿verdad?, para traerlas al laboratorio para empezar a reproducirlos. Yo les voy a hablar a partir del momento en que la compañera a mí me entrega las varillas. Esas varillas nosotros las dividimos en secciones, se desinfectan. La compañera también les va a hablar acerca de cuáles son los productos y las concentraciones. Las ponemos a brotar en bandejas con sustrato estéril. Luego, una vez que esas plantas han brotado, seleccionamos secciones del tallo que tengan bastantes yemas axilares. Y esas yemas axilares nosotros, dentro del laboratorio, las seleccionamos, las cortamos por tamaño. Como ven ahí, lo que dejamos es una sección de tallo con una yemita. Y ese sería nuestro explante que va a iniciar el proceso de desinfección. Siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver en la fotografía de arriba, que dice desinfección de explantes, entonces iniciamos un proceso de limpieza externa de los explantes. Esto lo hacemos con una solución jabonosa, con agua estéril. Luego, con lavados en agitación con fungicida bactericida. Posteriormente, en la cámara de flujo laminar se hacen desinfecciones con cloro a concentraciones bajas y sucesivos lavados con agua destilada estéril. Luego, el tejido que se daña, sobre todo en las orillitas, se daña un poquito el tejido. Lo eliminamos. Es el tejido que se daña. Y lo sembramos en medio de cultivo, que sería la imagen que ven ustedes que dice introducción en medio de cultivo. Entonces, ahí tenemos la sección de tallo con la yemita ya en brotación. Y la última imagen que ven que dice una planta ya establecida. O sea, ese explante original, vean cómo se desarrolla, las raíces, las hojitas. Siguiente, por favor. Ahora, las plantas, esa plantita ya establecida, lo que hacemos nosotros para iniciar el proceso de multiplicación es subdividir la planta en cada nudo. O sea, cada nudo es una matita potencial. Entonces, cortamos cada nudo, lo volvemos a sembrar en medio de cultivo. Y vean que aquí ya tenemos en la foto de la izquierda un frasco con bastantes plantas ya establecidas. Entonces, ahí ya estamos en proceso de multiplicación. Entonces, cada mes, cada una de estas plantitas, las cortamos. Entonces, vean, esta planta más grande tiene el potencial de generarnos uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco plantitas, ¿verdad? Cada uno de los nudos nos va a generar una nueva planta, la sembramos en un nuevo medio de cultivo y esos nuditos vuelven a crecer. Entonces, así estamos en etapa de multiplicación, produciendo cada vez más y más plantas. Una vez que ya tenemos la cantidad de plantas que nosotros necesitamos, empezamos con el proceso de endurecimiento o de desarrollo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una planta a la que ya pasó el proceso de endurecimiento, cómo se ve ella con sus raíces para ser llevada al invernadero y a sembrarla en condiciones que ya les voy a explicar. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, las plantas que vienen de la etapa de endurecimiento se siembran en condiciones especiales. Aquí podemos ver que es un pote que tiene sustrato estéril que sería en una proporción de 3 a 2, tierra y arena, esterilizado. Se le pone un frasquito encima para darle un microclima, para mantener alta la humedad relativa principalmente. Y aquí ustedes pueden ver en la tercera imagen un lote ya de plantas de yuca aclimatadas. Luego, estas plantas en bolsa son las que le entregamos a la compañera Hazel para que ella les haga el proceso en campo para de ahí sacar la semilla que es la que se le entrega a los agricultores. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos una imagen de una planta de yuca y cómo se ve ella en campo, la vigorosidad, el tamaño. La siguiente, por favor. Entonces, para que ustedes tengan esta información muy importante, ¿qué es lo que estamos reproduciendo nosotros en el laboratorio? Musasias, como les comentaba, banano criollo, el plátano principalmente de porte enano, también tenemos el puraré gigante y abacá. Y en cuanto a raíces tropicales, lo que es yuca, malanga, tiquisque, ñame, camote. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les dejo entonces mi contacto, mi correo electrónico y el número de teléfono del laboratorio para cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Esta sería mi intervención y les agradezco muchísimo por la atención. Perfecto, Gaudi, muchísimas gracias. Como bien lo mencionas, el énfasis tal vez de este primer o estas tres primeras actividades era el manejo agronómico del cultivo, pero no podíamos dejar por fuera esta parte tan importante porque si bien algo que hacemos en el campo lo llevamos al laboratorio y nos permite complementar y seguir produciendo semilla en el campo. Y hoy lo que queríamos era mostrar una pincelada de cuál era el trabajo que se realiza en este sentido para poder contar con semilla y con plantas a nivel de laboratorio también de una alta calidad. Ahora, continuando con las exposiciones, vamos a abordar o entrar a la parte de manejo de procesos de selección de semilla con la compañera Heisel Mena. Heisel es licenciada en ingeniería agronómica de la UCR y se desempeña actualmente en el área de investigación en raíces y tubérculos, pero también tiene trabajo, ha desarrollado trabajo en el área de plagas, en manejo de mosca al establo, en trampeo de plagas y levantamiento de pies de cría y tiene experiencia en lo que es trabajo en el manejo etológico biológico de plagas en yuca, así como otros cultivos y lo que es la producción de semilla limpia de yuca in vitro. Entonces, en este sentido, Heisel, ya te comparto acá la información. Heisel, adelante, por favor. Ok, ya sí, ahora sí lo he votado bien. Bueno, muy buenas tardes, es un gusto tenerlos aquí. Hoy tenemos muchas personas que, bueno, 64 participantes, cada vez somos más y por lo que veo diferentes partes del país y hasta de otros países, ¿verdad? Este, bueno, hoy les vamos a hablar, como menciona el compañero Boca, ha sido toda una secuencia, ¿verdad? Inicialmente estuvimos hablando en la primera y ahora les vamos a hablar un micrófono por ahí encendido. Y les vamos a hablar el día de hoy del proceso de selección y manejo de semilla de yuca, ¿verdad? En este caso, que tenemos una vitrina tecnológica de la variedad Valencia, ¿verdad? Pero de igual forma, en cualquier variedad de yuca, sería ideal que toda persona se esté tecnificando y tenga la cultura de curar su semilla como un pequeño gran detalle que hace grandes cambios en sus rendimientos y producción. Desde la alimentación familiar, una, dos hectáreas hasta 100, 200 hectáreas, tiene que ser, como diríamos, un legado el curado de semilla y que todos los productores tengan la responsabilidad inicial de seleccionar una excelente semilla y por ende tener un tratamiento adecuado para sus mejoras en rendimientos y producción. En la siguiente diapositiva, vamos a observar, yo sé que hay muchos que están familiarizados con el cultivo, otros que están por aprender y otros con sueños de emprender y hacer realidad la siembra de yuca, ¿verdad? Los componentes importantes de la planta, el follaje, los tallos y las raíces. En este caso, nosotros vamos a hablar de los tallos que la compañera Gaudi mencionaba, las varillas, ¿verdad? donde vamos a sacar las estacas, es esta parte del medio, ¿verdad? El área útil para sembrar estacas y por ende tener después tubérculos, yucas. En la siguiente diapositiva, lo estamos presentando por etapas, cuando una persona quiere realizar la cosecha, el descamote, el despunte, estos son todos los nombres que utilizan los productores, ¿verdad? Y las personas productoras de yuca, lo que se realiza es una corta de aproximadamente 30 a 35 centímetros sobre el nivel del suelo de la varilla de yuca, una planta en pie. Aquí podemos ver una demostración del trabajador donde hace un descamote o despunte, ¿verdad? Y troza la parte que no se va a utilizar. ¿Eso qué quiere decir? La horqueta, que es la parte donde se vipurca la varilla, ¿verdad? De una forma de yel, no se toma de acuerdo a la calidad y los parámetros que nosotros seleccionamos en el campo. Entonces, como pueden observar, él retira las partes más delgadas y las selecciona por aparte. La parte central, la que llamamos el cañón, es la que se selecciona adecuadamente para después realizar un picado adecuado y una selección positiva de la semilla. Entonces, a este proceso es el que le llamamos el descamote, el despunte, ¿verdad? La corta de las varillas enteras y seleccionamos por una parte el área foliar que no vamos a utilizar junto con la horqueta, ¿verdad? Porque son partes más delgadas con menos suministro de energía y la parte del centro que es la parte más gruesa, la que tiene mayor suministro de energía y está en mejor calidad para hacer sembrada en el campo. En la siguiente diapositiva podemos observar el traslado y el orden vertical de semilla que realizamos y tiene que realizar cualquier productor desde 100 plantas hasta 16.000 plantas por hectárea aproximadamente. Entonces, después de haber seleccionado la calidad, como pueden observar, se llevan las partes adecuadas y seleccionadas a la sombra, que esto nos permite que la semilla no sufra niveles de deshidratación y por ende de brotación, que quiere decir que se empiecen a presentar los primeros inicios de desarrollo de pequeñas plántulas en sus nudos. Entonces, esencialmente lo que hacen los trabajadores, esto es aquí en la estación de experimentar los diamantes en Guápiles, ¿verdad? Ubicada en la provincia de Limón, Costa Rica, eso es el grupo de trabajo de nosotros, entonces ellos lo que hacen es que de manera ordenada empiezan a acomodar las varillas, ¿verdad? Los cañones de forma horizontal, porque, ¿qué pasa si un productor, por más poquita semilla que tenga, la coloca vertical, la coloca horizontal, perdón, lo que pasa es que la semilla empieza a brotar, ¿verdad? Y a generar pequeños hijos en todos sus entrenudos. Entonces, de manera vertical, lo que nos facilita es que si hay algún tipo de brotación, nosotros podemos eliminar la parte superior de la semilla. Por eso, siempre se recomienda mantener la mayor cantidad de sombra, ¿verdad? Y un orden en particular para que la semilla no tenga una brotación precoz, por decirlo así, y vaya a perder fuerza a la hora de seleccionarla, es decir, ya tiene el camino recorrido, es decir, ella va a brotar y estos brotes no generan una disminución en los suministros de asimilados y energía que tiene la semilla. En la siguiente diapositiva, hay algunos aspectos básicos que nosotros tomamos en cuenta antes de realizar y les explicamos a nuestros trabajadores, ¿verdad? Por medio de nuestro asistente de algunos aspectos básicos que los trabajadores que tenemos con nosotros deben de conocer. El largo de estacas, por ejemplo, hay muchas maneras de, y gustos, preferencias de sembrar estacas de yuca, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la estación experimental Los Diamantes, este, nosotros vendemos semilla de yuca, ¿verdad? En este caso de Valencia, nosotros manejamos un largo de estaca de 15 a 20 centímetros de largo, ¿verdad? Con un promedio de 6 a 7 aproximadamente nudos en esta estaca que nosotros le llamamos que es una estaca de cuarta, ¿verdad? Aquí nosotros podemos observar en una imagen los trabajadores de nosotros haciendo una selección positiva y un conteo adecuado para aumentar cada vez la calidad y la selección de la semilla que se le entrega a todos los productores que necesiten comprar nuestro material. Como decía la compañera Gaudi, este es un material de origen in vitro, ¿verdad? Este, lleva todo el proceso adecuado que la compañera menciona y por ende nosotros tenemos un segundo paso que es este que yo les estoy explicando. Sin embargo, cabe mencionar que estos procesos y tratamientos no solamente se utilizan para el cultivo in vitro, es una cultura que nosotros queremos ir inculcando en todos los productores que mantengan los detalles, que mantengan la calidad siempre en la calidad de semilla. No solamente en comprar una semilla de alta calidad in vitro, sino mientras llegan a obtener una semilla in vitro de alta calidad la que obtienen hasta el momento puedan hacerle un tratamiento adecuado y salvaguardar su producción en el futuro. Aquí podemos ver al lado derecho, ¿verdad? Una semilla que es afectada por una plaga que conocemos como mosca de la fruta o mosca de la yuca. Tiene un nombre científico anastrefa manijote o tiene algunos daños particulares a veces físicos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la selección lo que le solicitamos de manera estricta a todos los trabajadores es que la médula de esta estaca se encuentre blanca, ¿verdad? No como el lado derecho que hay algunas estrellas necrosadas que provoca también los nudos entrecortados, por eso otra de las características de calidad es que los nudos tengan distancias regulares. ¿Qué quiere decir? Que los nudos tengan la misma distancia uno entre otros porque a veces suele pasar que estos nudos están entrecortados y a veces tenemos hasta 12 nudos y uno dice bueno, yo entre más nudos tengo más brotanol, el problema es que cuando se rajan estas estas estacas usted puede ver donde han caminado algunas larvas o donde hay algunos daños de que las cosas no andan bien y posiblemente estos sean vectores de algunas enfermedades que dejen ahí posibles daños que nos van a generar fallos en la brotación a futuro. ¿Qué nos implica esto? Pagar más mano de obra de resiembra, ver dónde se consigue semilla que no se contemplaba para rellenar esos espacios y muchos otros aspectos que a veces nosotros minimizamos porque la semilla me la regaló mi tío o la semilla todavía no puedo comprar semilla o no todas las instituciones venden semillas entonces mi tío me regaló esa semilla no sé de dónde viene no la seleccioné la piqué una podrida otra seca brotada entonces todos estos parámetros de calidad son hay que hacerles un check para en el futuro hacer una traza y corroborar de que todos los aspectos han ido un 100% para tener buenos rendimientos en la siguiente diapositiva vamos a observar un video de selección donde se puede ver que los trabajadores van seleccionando poco a poco la semilla si está tiene su médula blanquecina o necruzada entonces seleccionan un grupo donde van optando por la mejor semilla porque cada vez que sale de esta médula necruzada o tiene un daño de disminución de entrecortamiento de nudos este daños físicos a veces no nos percatamos y las varillas hasta están secas huecas eliminar todo aquel fallo que nos pueda presentar alguna alguna probabilidad de riesgo y pérdidas en el campo para tener mejores rendimientos y esto lo que nos ayuda es que sí es un trabajo que lleva más tiempo lleva más dedicación posiblemente los mismos dueños de la finca a veces tienen que estar presentes para que estas cosas se cumplan porque dicen que no hay nada mejor como el mismo dueño trabajando en su propia finca con sus peones entonces esto le ayuda a uno a que la disminución del trabajo los rendimientos las aplicaciones sean inferiores en una selección positiva y de alta calidad en la siguiente diapositiva podemos observar en este video es una selección y conteo que es lo que pasa después de que los trabajadores realizan un picado de selección positiva ellos van revisando estacas por estacas y corroborando que su médula siempre esté blanca y el conteo apropiado por sacos para tener una determinación a la hora de sembrarlo de curarlo y por ende venderlo porque nosotros como prestamos un servicio en este caso tenemos que asegurarnos que la calidad sea una de las representaciones de nuestra institución entonces sin embargo aunque nosotros manejamos altos estándares de calidad porque tenemos un producto que demora mucha mano de obra y tiene un valor muy alto ¿verdad? un costo muy alto la idea de esto es que todas las personas independientemente de la semilla que obtengan puedan realizar estos parámetros y estas prácticas de calidad para tener en un futuro una parcela adecuada ¿verdad? y gratificante de desarrollo en el cultivo de yuca en la siguiente diapositiva después de esta selección y conteo de empaque de semilla como ustedes pueden observar lo realizamos en sacos de mayo de papa hay varias dimensiones ¿verdad? en estos sacos de mayo de papa generalmente se realizan las desinfecciones de la semilla como comentaba la compañera Gaudi siempre siempre que nosotros vamos a entregarle material a ella para que realice el proceso adecuado se realiza esta desinfección o igual forma si nosotros vamos a hacer la siembra de cualquier semilla siempre realizamos religiosamente una desinfección adecuada del material después de haber sido seleccionada positivamente y como les comentaba por qué nosotros utilizamos malla de papa porque son sacos adecuados que nos permiten que el líquido ¿verdad? que nosotros proporcionamos en los estañones de 200 litros este esta malla nos permite que ingrese toda en la inmersión todo el líquido posible porque en un saco normal ¿verdad? en un saco concentrado en un saco blanco efectivamente no va a poder ingresar todo el líquido a la cura de la semilla ¿qué pasa si nosotros echamos la semilla ahí? hay semilla que va a flotar y no se va a curar ¿verdad? entonces ¿qué generan estos sacos? una presión de un saco sobre otro se pueden incorporar de dos a tres sacos por estañón ¿cuáles son los ingredientes activos que nosotros incorporamos en un estañón de doscientos litros lo llenamos aproximadamente en ciento setenta y cinco litros ¿por qué? porque a la hora de incorporar los sacos el agua va a rebasar ¿verdad? entonces la idea es que en este estañón ciento setenta y cinco litros de agua estén acompañados de un bactericida un fungicida y un insecticida de parte del bactericida vamos a tener una estreptomicina y una terramicina de ciento cincuenta gramos por parte del fungicida vamos a tener un cobre igual de doscientos gramos y un inmediato de 15 cc por parte del insecticida nosotros hacemos un buen amarre con con todos los sacos estos en la siguiente diapositiva podemos observar mejor eso lo que hace un trabajador es que incorporados a tres sacos por esta ño y hacemos una inmersión de aproximadamente 15 minutos después de esto lo que pasa es que estos sacos son retirados de los 15 minutos hay que recordar que estas desinfecciones se hacen en días soleados garantizar que estemos en días soleados porque si no lo que pasa es que el líquido se nos va a lavar y no nos va a hacer el efecto adecuado para la siguiente etapa que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva nosotros ocupamos un secado de semilla apropiado porque que es lo que pasa si nosotros no seguimos cada paso adecuadamente hay una etapa de la línea que va a fallar entonces no vamos a saber si la calidad de semilla que tenemos o los pasos de desinfección y selección que realizamos por ejemplo tenemos que aprovechar los días soleados porque nos ayudan a un secado adecuado de semilla esto porque si por ejemplo un productor de la región hueta norte de los chiles necesita semilla de pocosí necesita llevarse un material adecuado y secado es decir el transporte es importante porque porque si esta semilla se moja de camino lo que provoca es que depende la cantidad de días que va a semilla antes de ser sembrada le puede producir muchos problemas de púbido u otros efectos que generen pérdidas de semilla por eso casi siempre se dice señor si usted va a sembrar y ya tiene seleccionada su semilla garantícese que usted tenga mecanizado su terreno y lo tenga lo humillado eso que quiere decir usted primero debe tener su terreno y de acuerdo a todas las preparaciones que una semana antes porque la selección y la desinfección de semilla tiene que estar lista para que sea sembrada que es lo que pasa en un ejemplo con el material que nosotros brindamos si nosotros brindamos este material de alta calidad con mucha inversión de mano de obra tiempo y selección y este material se moja esperando ser sembrado o llevar la semilla así ocupo semilla pero usted no ha planificado su siembra el material una vez está quedado es empieza la cuenta regresiva de brotación y por ende si no está bajo techo y se moja sufre algunos daños de pudre como lo hablamos entonces que es necesario una vez que usted tiene seleccionada aplicada y desinfectada su semilla tener mecanizado su terreno para que esté ojalá en dos días usted listas semillas ya la pueda sembrar y por eso como podemos ver en esa otra imagen nosotros empacamos en sacos de concentrados limpios y se transporta donde el productor en su destino final nosotros cuánto tiempo aproximadamente secamos la semilla unos 45 minutos lo necesario para que esa semilla vaya curada y lista a ser sembrada un terreno en la siguiente diapositiva en la etapa sexta de siembra de semilla en realidad en el cultivo de yuca a lo largo de los años ha sido un cultivo muy rústico muy agradecido tiempo atrás era un cultivo que se sembraban a veces las varillas de un metro más verdad del cañón que hablamos ahora y se tapaban y se brotaban muchas veces se sembraban inclinadas a ras de suelo para alimentación familiar pero sin embargo ahora como la yuca ha tenido un crecimiento exponencial ha surgido el interés de tecnificarnos y también de cuidar mucho los recursos del suelo y los recursos semilla que tenemos hasta el momento y la inversión de todos los insumos y materias primas necesarias que tenemos para un mejor avance tecnológico entonces por ejemplo en estos dos ejemplos de la región hueta norte que es en la fotografía derecha aquí lo que se realiza es un alumillado fuerte alto de 80 70 centímetros y 1.5 entre los mil aquí se hace tapado y majado así lo llaman los de la región hueta norte va un productor va un peón tirando la semilla y se va majando y tapando con en este tratamiento de algunos hongos biológicos que estamos aplicando en la región hueta norte en la región hueta atlántica verdad esas personas es vacilón aquí en la región hueta atlántica se hace inclinado sembramos igual aproximadamente 0.5 0.7 entre plantas y a 1.5 entre los millón entonces se va colocando la estaca con el nodito hacia arriba de manera inclinada esto va permitiendo que las yucas se orienten en una sola dirección cada vez que se clava la estaca y esto le permite hacer una mejor localización del fertilizante y algunos manejos en el desarrollo del cultivo en la siguiente diapositivo hay un ejemplo este es el peón que tiene mayor edad de nosotros tiene muchos años uno de los mejores donde él nos demuestra pone un palito que mide aproximadamente 50 centímetros una estaca busca el nudo que vea para arriba y lo va clavando en un terreno adecuado y lo tapa y así sucesivamente es como vamos sembrando las estacas de yuca por ejemplo aquí en la región hueta del caribe en la siguiente diapositiva hay ya ya lo está emocionando perfecto heysel muchísimas gracias viendo el chat rescato tal vez una serie de preguntas que están por ahí anotadas la primera va dirigida a Gaudi nos consultan si se ha presentado variabilidad genética en las plantas de yuca que se han sacado de cultivo tejidos en campo y también cuánto es el tiempo aproximado que dura entre la introducción in vitro a campo ok bueno en cuanto al tiempo aproximado me escucha si si perfecto ok este digamos que el proceso en cultivo tejidos va a depender de la cantidad de plantas que usted requiera pero para darle un ejemplo la etapa de introducción dura alrededor de un mes entonces digamos que hicimos una introducción de 20 esquejes ok esos van a estar un mes individualmente cada uno en un tubito verdad con el medio de cultivo creciendo y al mes empezamos lo que se llama la etapa de multiplicación que es que subdividimos en estaquitas entonces ahí ya llevamos un mes luego este cada multiplicación entre una multiplicación y otra el tiempo que transcurre de aproximadamente un mes a mes y medio ya hemos visto que con la yuca valencia en un mes las plantas ya casi están tocando la tapita de los frascos que nosotros usamos pero por ejemplo ya vimos que la yuca señorita no la yuca señorita necesita más tiempo entonces la señorita dura más o menos de mes y medio e incluso hasta dos meses entonces digamos que estamos hablando de valencia entonces con cada multiplicación va a ser un mes entonces se tiene que tomar en cuenta cuánto material usted necesita y así lo multiplica varias veces luego nosotros para lo que es la aclimatación usamos un sistema semi hidropónico antes de llevarlo afuera al invernadero y en ese sistema pasan un mes más y por último ya en el invernadero en la aclimatación una vez que las colocamos en las bolsas dura más o menos dos meses entonces sumémosle un mes de introducción un mes en el sistema semi hidropónico dos meses en la aclimatación ahí tenemos cuatro meses y súmele los meses que usted necesite para tener la cantidad de explantes o de plantas que usted necesita no sé si le queda claro al compañero la respuesta y luego la primer pregunta dice que si se ha dado variabilidad ahí en la que nos puede ayudar es la compañera Heysel porque las plantas yo llego hasta la etapa de invernadero yo la planta la aclimato y luego yo se la entrego a la compañera Heysel y ella es la que ha llevado las matitas a término o en campo entonces ella otra vez Heysel si nos puede indicar si usted ha detectado alguna variabilidad genética en las plantas por favor sí claro este el origen de una semilla de cultivo in vitro siempre va a tener un plus increíble increíble es una es una limpieza literal porque es un material que a simple vista en el área foliar va a ser un material va a ser un material más corpulento ¿verdad? más voluptuoso va no no precisamente vamos a decir que va a ser libre ¿verdad? o va a ser este por decirlo así resistente a plagas y enfermedades no, no pero sí va a ser un poco más valiente ¿verdad? y va a tener una mejor aceptación en el desarrollo de cultivo como tal porque ¿qué es lo que pasa en el cultivo de yuca? por ejemplo a lo largo de los años la semilla de yuca siempre ha sido una semilla que se regala o se obtuvo de tal lugar tiene un historial y una madera es una madera este de muchos años de utilidad es decir hay gente que tiene semilla de yuca de 15 20 años ¿verdad? porque se la regaló el abuelo porque es un legado sembrar parte de esa semilla porque tiene alguna característica o particularidad destacada para ser sembrada ¿qué es lo que se le solicita al productor? bueno al menos usted no puede tener este este desarrollo in vitro o esa semilla in vitro trate de hacerle un manejo adecuado sería ideal ¿verdad? para todos que todas las personas puedan obtener su material in vitro o bien tener un refrescamiento de su propia semilla este de sus propios lotes si tienen alguna particularidad o características esenciales que puedan desarrollar en estas semillas pero claro que se muestran unas diferencias no solamente fisiológicas ¿verdad? sino también de producción este si bien es cierto hablaba don Fernando Calle uno de los ¿verdad? este pioneros también como en este mundo de la yuca una buena planta de yuca estamos hablando que tiene 6 o 7 yucas por planta y nosotros hemos superado más de 6 o 7 yucas por planta con el cultivo in vitro no podemos mentir hay preferencias ¿verdad? hay gente que le gusta más y es más inclinada por el cultivo in vitro hay gente que se queda con otras variedades o con su semilla pero esto nos ha demostrado por ejemplo hemos tenido hasta hasta 14 yucas 13 en algunas zonas de desarrollo y producción con la mejora del cultivo in vitro ok perfecto Hazel la siguiente pregunta va dirigida a Hazel ¿por qué no se recomienda o no estamos recomendando o no utilizamos las ramas como material de siembra? si lo que llamamos de la horqueta para arriba ¿verdad? las ramas ¿por qué no por qué no sugerimos a veces dicen es que es muy estricta Hazel en no utilizar las ramas deberíamos de aprovechar por ser in vitro pero lo que pasa es que yo creo que la vida es de costumbres y de malas costumbres esto es como cuando se pone un zapato roto y no lo arregla se sigue poniendo roto hasta que ya no lo puede utilizar entonces por ejemplo si usted compara una estaca que está para arriba de la horqueta y compara el tamaño con solamente el tamaño una estaca del cañón nos paso por ejemplo aquí en Lomas del cierpe la gente se emociona entonces dice no mira si la del cañón me pegó y me brotó también la de la ramita y así tengo más plantas y así me economizo otro viaje de semilla y aprovechemos y salimos de esto ya entonces lo que pasa es que hay una producción heterogénea que es lo que pasa que a veces tenemos estacas con un grosor este alentador verdad y suficiente para que tenga los suministros de energía adecuados para desarrollarse y tenemos una estaca de ramas tan pequeñita que a veces no sobrevive a las condiciones de agua y sol en el campo entonces vemos unas plantas más grandes otras más amarillitas más pequeñitas entonces que es lo que queremos nosotros estandarizar la calidad de cualquier productor que sea como yo siempre lo he dicho de 10 plantas en el patio a 100 hectáreas de producción para exportación esto nos hace homogenizar a nosotros hilar delgado con la calidad porque dice que quien tiene una buena semilla tiene una buena cosecha y esto es un indicador muy 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 específico en el cultivo de yuca si usted empieza como dice uno a cochinearse con la semilla de la horqueta para arriba lo que pasa es que en la próxima vas a tener plantas más pequeñas y más débiles en la próxima volvés a arrancar de la horqueta y vas a ir generándose poco a poco siendo in vitro o no in vitro se va generando poco a poco a poco hasta usted tener una calidad inferior que usted dice bueno antes yo cosechaba 400 quintales por hectárea y ahora cosecho 200 yo no sé yo estoy haciendo lo mismo ya ahora ese cultivo de yuca no es rentable es mejor no sembrar pero es que nosotros no hemos estado acostumbrados a mantener estándares de calidad apropiados y tener una disciplina adecuada para ser un productor premium indiferentemente de la cantidad de de estacas de yuca o de plantas que sembramos ok perfecto Hazel complemento ahí con una con una información que compartió Yaneri Gómez en el chat que hace algún tiempo se hizo un estudio de siembra de toda la arquitectura de la planta de yuca y el estudio lo que indicó fue que el tallo produce o tiene más producción en cuanto a número y rendimiento y que las ramas tienen una menor producción en cuanto a la cantidad o sea también eso complementa lo expuesto por por Hazel y le agradecemos a Yaneri ahí por el por el aporte la siguiente pregunta va de la mano de también de ese proceso de de siembra y cuando hacemos esa siembra nos consultan si la estaca que sembramos se hace o se tapa en su totalidad o si se deja una parte expuesta y cuánto sería esa esa parte que queda sin tapar en el suelo por así decirlo sí como como yo les decía nosotros tenemos dos dos hay varios estilos verdad de siembra por ejemplo en la región Huetal Norte el productor siembra todo tapado o sea tira de manera horizontal en el suelo cada cada 40 centímetros todas las personas varían su distancia de siembra va una persona con un saco tirando y va otra majando con el pie y tapando esa es majado y tapado o sea tapado el 100% esa es una forma de sembrar cuál es la otra forma de sembrar que utilizamos por ejemplo aquí en la región Huetal Caribe la que utilizamos es la inclinación insertamos la la estaca a la mitad verdad con le decimos así con el brotecito para arriba con el ojito para arriba porque si uno no observa bien verdad los nudos de la de la semilla de yuca usted puede sembrar la estaca para abajo verdad entonces una puede ser tapada totalmente majada y tapada en los surcos y otra puede ser sumergida a la mitad inclinada en los surcos ok perfecto la siguiente dos preguntas las voy a integrar en una en una en una sola tal vez porque tiene que ver con lo que es tratamiento de la semilla la primera pregunta va dirigida y lo que lo que consultan es si se da un proceso en el proceso de desinfección si usa algún adherente o penetrante ajá no vieras que no nosotros hemos tenido excelentes resultados sin adherente y penetrante esta este complejo verdad esta concentración de estos tres ingredientes adactivos nos ha sido nos ha resultado súper digamos hasta el color de la semilla y la absorción que realiza por medio del sol no hay necesidad de adherente y la mezcla es muy homogénea entre los tres y entonces no, no mentiría no, no utilizamos adherentes ok perfecto y también en esa misma línea don Armando nos consulta si hay alguna experiencia en lo que es tratamientos de semilla con con microorganismos como vacilos como plerotus como metabolitos secundarios entre otros ah sí hola don Armando qué gusto siempre acompañándonos nosotros junto con la compañera Yaneri verdad estuvimos realizando un curado de semilla verdad lo estuvimos probando con un bacillus no una bauberia este un metarricium si no me equivoco si bauberia y metarricium esto con el fin de poder desencadenar algunos resultados con la plaga si tenemos mirabilis verdad pero aún no tenemos resultados sin embargo si si está en proceso verdad de desarrollo porque este es uno de los proyectos que tuvimos de inicio de este año para poder tener algunas alternativas biológicas de cómo hacer la cura de semilla ok perfecto Hazel yo creo que para para ir cerrando ya con la con las preguntas alguien nos consulta sobre cuáles los dos métodos de siembra es más efectivo si una siembra horizontal si una siembra vertical o inclusive inclinada cuál tiene mayor efectividad verás que esos son esos son esos son gustos conforme pasa el tiempo el productor va adquiriendo algunos gustos por ejemplo en lo personal verdad a nosotros nos gusta sembrar inclinado aquí en la estación porque nos permite un mejor aprovechamiento del fertilizante y las horas hombre verdad los peones este nos ayudan a a disminuir la hora de mano de obra de hecho estamos ahorita tratando de adquirir una máquina que hace una aplicación de fertilizante a media luna entonces cada vez que nosotros vamos a sembrar las estacas a media profundidad verdad cada 50 centímetros esta máquina lo que nos va a ayudar es a a realizar una aplicación exacta de 27 gramos aproximadamente por planta y como las yucas van a ir en una sola dirección esto nos va a ayudar a hacer una mejor aplicación localizada del fertilizante ok perfecto la última consulta que nos hicieron que fue don Wilfredo Víquez yo creo que la podemos abordar la próxima semana porque está consultando sobre cómo es el control de jovoto en el cultivo de yuca y yo creo que don Gilberto se nos está adelantando en ese sentido entonces la próxima semana que vemos manejo de plagas y abordamos la parte de malezas tal vez y cosecha podemos entrar a ese tema para no adelantarnos en ese sentido entonces tal vez para don Wilfredo que esté pendiente y que nos pueda acompañar la próxima semana para no adelantarnos a lo que es la parte de manejo de plagas perdón dice don Wilfredo que la otra semana no está entonces tal vez muy muy por encimita para no quitar mucho tiempo si le podemos contestar dísela adelante entonces este bueno el manejo del jovoto es algo complicado verdad no le voy a mentir es un tema que estamos hablando ahora en las reuniones el problema que tenemos ahorita es un problema de registro de productos verdad y lo que se está utilizando ahorita son algunos algunos agroquímicos de alto impacto al suelo verdad entre estas cosas Benfuracarp y demás este no podría yo este darle tal vez dosis y productos específicos verdad pero si gusta don Wilfredo lo podríamos hablar ya más a detalle me escriba mi número se lo puedo pasar por acá de ver una secuencia también de monitoreo y cosas que se han realizado para que él no no vuelva a repetir verdad de acuerdo a su producción y también la necesidad de conocer primero la plaga los monitoreos y cosas pertinentes que a veces uno como productor no conoce verdad ahí ya Nery nos está comentando algo súper importante que es una de las técnicas sí que hablamos la semana pasada que es mejorar la mecanización porque esto lo que hace es exponer el suelo verdad hacer un proceso de solarización como lo hablamos la vez pasada que nos ayuda a disminuir algunos algunas plagas y enfermedades ya he hablado mucho en el jogoto entonces nos dice que que las trampas de luz le ayudó a bajar mucho este el umbral con el jogoto también he escuchado algunos atrayentes que tiene Chintica verdad con los adultos pero sí de acuerdo un día de estos hablaba con Nery de un BT que realmente no si es complicado verdad pero sin embargo lo podemos hablar más al detalle y lo podemos conversar con la compañera Janery con mi número de teléfono de ahí Janery pone hay un árbol que atrae a los adultos ahora en caña de azúcar ha fomentado la siembra de esta especie en la orilla del cultivo eso sí que no lo sabía ¿qué será? como una citronela no ese sí que no lo sabía pero sí le podríamos ayudar con eso ok sí perfecto bueno vamos a averiguar el nombre ahí que indicó que Janery se lo compartimos a don Wilfredo también por los distintos medios de contacto yo creo que con esto estaríamos finalizando la actividad del día de hoy una consulta adicional que nos hicieron por ahí que rescato porque yo creo que es importante la estación normalmente tiene disponible semilla de yuca para la venta entonces una de las consultas que realizaron fue que con cuánto tiempo de antelación se tiene que hacer una solicitud para adquirir semilla o una cantidad determinada de semilla y si ahorita hay semilla disponible para adquirir sí ahorita no tenemos semilla disponible ¿verdad? pero dentro de unos meses vamos a tener sin embargo les voy a anotar aquí el número de teléfono 2710-78-52-53 por favor comunicarse con Carlos Ramírez él tiene un folder de orden de solicitud y lo que hacemos es que tratamos de darle un poquito todos ¿verdad? en diferentes partes del país para que puedan tener el beneficio de la semilla cuesta 32 colones y esta semilla viene con todo este tratamiento que le explicamos que también se lo pueden aplicar a sus amigas también hay plantas las de yuca tienes razón Yaneri es in vitro directamente pero estas si son un poco más delicadas de cuidado ok perfecto gracias creo que con esto ya atendimos la totalidad de las preguntas en el chat como siempre les agradecemos a todos por este ratito en que nos acompañaron buenas tardes para todos mi nombre es Oscar Bonilla yo trabajo en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria específicamente en el Departamento de Transferencia y Tecnología Agropecuaria y el día de hoy les damos la bienvenida a esta tercera actividad del ciclo de cultivo de yuca que se enmarca en el proyecto que el INTA está desarrollando junto a Fundecoperación para promover la resiliencia de los sistemas de producción de cacao y yuca por medio de la implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades en técnicos y productores en la región Caribe lo primero es agradecerles por acompañarnos el día de hoy y poder de esta manera concluir un ciclo que iniciamos hace aproximadamente dos semanas para mostrar lo que es la parte de de manejo agronómico y de campo con prácticas especiales para lo que es el cultivo de yuca el proyecto como tal se da en el marco de el fondo o el fondo o el programa adaptados que lleva Fundecoperación que permite desarrollar proyectos y actividades de este tipo en el sector agropecuario buscando una mejor adaptación al cambio climático normalmente la actividad como tal o al menos para el día de hoy tendríamos una única exposición a cargo de la ingeniera Geisel Mena Geisel está destacada ya en la estación experimental los diamantes tiene es ingeniera agrónoma de la universidad de Costa Rica con grado de licenciatura es investigadora del área de raíces y tubérculos y también en el área de plagas por ejemplo manejo de la mosca del establo control biológico y trampeo de plagas levantamiento de pie de crías control o manejo químico y etológico y biológico de plagas en cultivo de yuca que es lo que tal vez actualmente está más enfocada en pero también tiene trabajo en la parte de producción limpia de semilla de yuca creo que sin más preámbulo le voy a dar la palabra a Geisel para que tal vez podamos ir iniciando adelante Geisel bueno buenas tardes es un gusto tenerlos acá ya es la última charla que tenemos del campo ¿verdad Oscar? así es qué dicha sí sí buenísimo igual las vamos a tener como dice Oscar a disposición porque muchos productores que no han podido participar las van a poder ver en grabaciones en YouTube ¿verdad? y ahí en platicar y en las redes hoy vamos a hablarle un poco de las prácticas que nos hacen falta mencionar y conocer sobre el cultivo de yuca ya sea para ambas ambas variedades señorita y valencia que como lo habíamos mencionado anteriormente son las dos variedades que se comercializan actualmente en el país yo creo que ya podemos dar inicio Oscar y reflejar la presentación ya listo bueno la práctica la charla de hoy titulada prácticas complementarias y cosechan al cultivo de yuca la vamos a iniciar a partir de la siguiente diapositiva podemos continuar Oscar como una de las prácticas más importantes en un cultivo como lo es la yuca en sus primeros 3-4 meses de edad es el manejo de malezas anteriormente en la preparación de suelo habíamos hablado un poco de el manejo de malezas que podíamos realizar anteriormente a la preparación y posteriormente acá ya nos encontramos en un lote preparado con la semilla y que posteriormente brotó como hablamos también en la sesión pasada que hablamos sobre la cura de semilla y sobre la selección positiva y por ende la siembra de estacas de yuca con respecto al manejo de malezas actualmente ya sea un productor en gran escala mediano o pequeña indiferentemente si sea para alimentación en casa ¿verdad? alimentación familiar se realizan manejos manuales químicos o mixtos como les mencionaba en los primeros meses del cultivo también realizamos uso de coberturas y a la siembra se puede utilizar premergentes algunos ingredientes adactivos como atracina y pedimentalina y algunos post emergentes como la oxifop ya sea bomba de espalda mechero y también se pueden realizar deshierbas a machete o motobaña estos son algunos de los aspectos importantes que todos los productores pueden tomar nota ¿verdad? casi siempre nos preguntan ¿pero cuál producto echamos? bueno nosotros generalmente no manejamos nombres comerciales pero sin ingredientes adactivos entonces esa es una lámina importante para tomar nota de aquellos ingredientes adactivos que podemos utilizar para el desarrollo y evitar la brotación de malezas en el cultivo en la siguiente lámina podemos observar ya profundizando un poco ¿verdad? lo que estamos observando es que después de la siembra nosotros generalmente aplicamos estos dos ingredientes adactivos que acabamos de mencionar sedimentalina diatracina con el fin de que después de la mecanización y sembramos la semilla nosotros podamos perdurar al menos entre unas tres semanas sin malezas ¿verdad? posteriormente nosotros vamos a tener aproximadamente un cultivo como se observa aquí con un mes y medio de edad entonces ¿qué realizamos? este es un ejemplo ¿verdad? dice Irina que no escucha ¿usted me escucha Oscar? si se escucha Hazel si perfectamente ok ok este es un cultivo como les mencionaba de un mes y medio nosotros en la estación experimental los diamantes realizamos un manejo mixto para evitar y cuidar un poco este nuestros suelos evitar un manejo excesivo y desenfrenado de oro clínicos además de que el cultivo de yuca en sus primeros estadios es importante mencionar que es muy delicada por decirlo así ¿verdad? es muy susceptible a a un daño colateral que se puede dar por la aplicación de de algún herbicida entonces después de que aplicamos los dos ingredientes activos mencionados anteriormente ¿verdad? sembramos aplicamos y más o menos podemos soportar por ejemplo aquí en el atlántico que llueve tanto unas tres semanas podemos aguantar con este esta aplicación de herbicida al tener el mes y medio nosotros ingresamos con los peones al campo para realizar una desmaleza o una deshierba que llamamos nosotros manual que es aquí como podemos observar en el video con el fin de darle una porosidad al suelo y una mayor vigorosidad y que las malezas no compitan en este caso con sus inicios de desarrollo del cultivo de la yuca en sus primeros estadios en la siguiente lámina podemos observar otro control que después de la deshierba que realizamos nosotros vamos a realizar una chapea en la entrecalle o en el entrelomillo esto es súper importante porque ahí se nos pueden hospedar muchas plagas y esto no se evita y nos favorece para poder visualizar si alguna de las plagas se encuentran ahí o se pueden hospedar hospedar o se pueden desarrollar de mayor forma porque ¿qué es lo que ocasionan las malezas? las malezas ocasionan mayor control de humedad en el suelo competencia con el cultivo que no nos ayuda a desarrollar de mejor manera el cultivo de yuca en este caso en la siguiente lámina podemos observar nosotros hemos tratado de implementar un control mixto generalmente hay muchas personas que solo lo manejan manual otras que solo lo manejan químico ¿verdad? en los primeros estadios del cultivo como lo conversamos en los tres o cuatro meses del cultivo nosotros hemos tratado de combinar entre mixto y combinar entre químico y manual con el fin de economizarnos un poco de insumos ¿verdad? también y poder jugar con las horas hombre quiere decir el desarrollo de la mano de obra entonces por ejemplo nosotros actualmente utilizamos ya sea para el control en las entrecalles después de los tres meses ¿verdad? este algún herbicida selectivo a la yuca que nos ayude con el no desarrollo de las malezas en este caso hay un aparato que utilizamos actualmente que se llama mechero ¿verdad? nosotros utilizamos una concentración más elevada y lo que realizamos es que podemos ir con la felpa por decirlo así en la siguiente lámina podemos observar el video si no me equivoco con este mechero lo que podemos hacer es ir con la felpa poco a poco este deslizando el agroquímico sobre la maleza esto ¿en qué nos ayuda? no hay una mayor aspersión del agroquímico en el suelo nos ayuda a mantener alguna de las de las malezas bajeras ¿verdad? podemos observarlo en la en la lámina anterior de Oscar como se demuestra en en esta firmina como las malezas que se sostienen acá son de manera cobertura es decir solo nos van a quedar malezas de manera bajera no vamos a tener malezas de porte alto podemos continuar a la que sigue y la que sigue esto nos ha ayudado con un mejor desarrollo y manejo la verdad del cultivo el uso del mechero con un desarrollo mixto después de nosotros haber desarrollado estas dos prácticas lo que realizamos es una siembra de el uso de coberturas en este caso de cannaval estos son como granos de frijol un poco más grande de lo normal parecen cubaces se siembran a los costados de los lomillos como lo podemos observar a 0.5 centímetros entre plantas dos por golpe en ambos costados de lomillos ya cuando la yuca tiene aproximadamente dos meses porque no más ni menos porque lo que pasa es que si usted como productor siembra la cannavalia dos meses después el cultivo de la yuca va a tener el tamaño suficiente y la sombra para que estas semillas no germinen entonces lo que necesitamos es que la yuca tenga un poco de avance en su desarrollo pero el necesario para que el sol pueda ingresar en los costados del lomillo y pueda brotar la semilla de cannavalia a mano derecha podemos observar ya el desarrollo de la cannavalia esto que nos evita el consumo de agroquímicos el consumo de mano de obra esto es un arbusto no es una enredadera sin embargo hay varios tipos de cannavalia que hay que saberlos identificar y conocer verdad que sea tipo arbustivo bajero como un frijol porque hemos topado con la con la con la con la no dicha de que algunas especies de cannavalia generan zarcillos que se pueden enredar en los tallos de la yuca y generarle más bien por decirlo así un peso o un daño para generar sus vainas entonces la idea es que estas coberturas sean de porte bajo que disminuyan el ingreso del sol y por ende se desarrollen menos las malezas verdad entonces nos economizamos tanto horas hombre como un impacto ambiental que nos ayuda a la disminución de uso de agroquímicos además en la siguiente diapositiva podemos observar el uso de coberturas como vino esto más que todo nosotros hay algunos productores en los chiles que la utilizan al igual que la cannavalia a los costados de los lomillos a punto 5 entre planta nada más que la vina es un frijol así lo llaman los productores que es tiene por decirlo así un menor desarrollo menos frondoso entonces lo siembra más al pie de la mata como lo llamamos en nuestra ¿sí? Hazel perdón me están preguntando si puede repetir el marco de siembra de la cannavalia 50 centímetros entre planta 2 por golpe 2 semillas por hueco algo así como sembrar maíz a esa profundidad 0.5 entre planta entre entre punto de siembra 2 por golpe ambos costados de lomillo ambos porque si solo siembra a un costado va a haber un lomillo que se le va a malezar y va a tener que meter peones ya sea para malezar para deshiervar o para aplicar algún agroquímico que le puede más bien dañar la mata como les contaba en el uso de las coberturas existe también la vigna verdad este se puede utilizar de igual forma como acaba de decirlo de la cannavalia pero estos son frijoles menos frondosos a veces tenemos algunos roedores por ejemplo en la estación aquí en Guapeles Pocosil verdad en el limón nosotros tenemos roedores como venados entonces por ejemplo nosotros estas coberturas las usamos a los alrededores como cortinas de nuestra área útil de siembra porque los venados o algunos roedores se nos comen las plantas de yuca entonces el fin es que el venado le gusta más el frijol vigna que la misma yuca le gusta más que la cannavalia y más que la mucuna a él le gusta la vigna entonces por ejemplo esta es otra posibilidad de cobertura que cualquier productor pequeño mediano grande puede utilizar ya sea como una cortina o al pie de la mata como lo mencionamos en la cannavalia además otra de los ejemplos de coberturas que hay que tenemos nosotros ahorita en la estación la presentamos en la siguiente diapositiva que es la mucuna el uso de la mucuna este prácticamente se utiliza por ejemplo cuando nosotros tenemos el tiempo necesario verdad o ya nuestro suelo realmente tiene un historial desgastado degenerado y necesitamos alimentar nuestros suelos cuál es la función de las coberturas verdad no es sólo cubrir el suelo para no utilizar agroquímicos sino que nos ayuda en la disposición de muchos nutrientes entre esos nitrógeno verdad en el caso de la mucuna es una cobertura súper agresiva súper súper agresiva que generalmente se utilizan en suelos en descanso antes de sembrar o después de la cosecha de yucal se puede sembrar la idea es que en la cobertura de mucuna verdad no se debe de esperar a la cosecha porque esta es una una variedad de cobertura tan agresiva que puede destruir un yucal se ha mostrado que puede destruir hasta varillas de bambús o sea es demasiado trepadura en árboles o sea hay demasiadas experiencias donde demuestra que la mucuna es una una semilla muy muy empoderada diría yo entonces generalmente debe de cosecharse antes de tener vainas para semilla ahí nosotros podemos observar nosotros siempre ponemos un sarana y las ponemos al suelo a secar de una manera súper rústica ellas van a empezar a a salir de las vainas de manera normal natural por varias horas de sol aquí tenemos de canabalia aquí tenemos de mucuna hay varios colores tenemos gris pintado verde negro este casi siempre se siembra como en trípode para para obtener semilla ahora he tenido varios testimonios y productores realmente que una productora que su esposo tenía parkinson creo que ahora si lo utilizan como tiene un uso medicinal verdad estas cosas las venden mucho en las macrobióticas este es un ramillete de mucuna si son las vainas luego se oscurecen y se exponen al suelo como están aquí y ese es un trípode donde se siembra el ras de suelo dos semillas por hueco esto es para tener semilla verdad ya a la hora de sembrarlo en un lote lo podemos sembrar a 50 centímetros dos por golpe en todo el lote de manera lineal como sin lomillos porque esto generalmente lo que se espera son seis y siete meses antes y unos seis meses para poder incorporar la maquinaria y que el material vegetativo sea incorporado en el suelo para nutrirlo sin que se hayan formado las vainas porque si las vainas se forman van a ser un problema de cultivo no deseado cuando sembremos en este caso estacas de yuca en la siguiente diapositiva podemos observar este uno de los aspectos más importantes del cultivo de yuca desde tiempos antiguos el cultivo de yuca ni siquiera se fertilizaba solo se sembraba la estaca y se le pedía a Dios que produjera pero ahora este cultivo ha sido y ha tenido un nivel de crecimiento muy oportuno y por la misma razón creo que todos los productores se han ido tecnificando y las instituciones hemos doblado esfuerzos para desarrollar mejores técnicas e informar de la importancia en este caso de la fertilización de la yuca en este caso la yuca tiene dos fertilizaciones una primera fertilización que se realiza 22 días después de la siembra esta fórmula tiene que ser 10-30-10 aproximadamente 10 sacos por hectárea que son como 27 gramos por planta que se recomienda si usted puede sembrar y comprar productos de calidad compre un producto químico que quiere decir 10-30-10 químico que todos los fertilizantes están mezclados de igual porcentaje en todas las pelotitas del fertilizante no hay unos de un color y otros de otro color que es el físico el químico todos son de un solo color para entendernos ya entre los productores se realiza una segunda fertilización a los 90 días después de la siembra con 15-331 o 18-5-15 igual forma 10 sacos por hectárea porque 10-30-10 en la primera porque necesitamos ese 30 que es nitrógeno fósforo y potasio ese 30 de fósforo necesitamos alto para que en los inicios del desarrollo del cultivo de la yuca tenga un mejor valga redundancia de desarrollo de las raíces y la absorción de los nutrientes se ven de la mejor manera para sus inicios la segunda fertilización va a ser rica en nitrógeno y potasio que es cuando ya tenemos el engrosamiento de las raíces esto es como el tercer mes a partir del mes y medio ya vamos a tener un engrosamiento y le vamos a ayudar a las raíces a que tengan un mayor acúmulo de almidón y un mejor desarrollo en el área foliar que por ende a la hora de fotosintetizar recibir agua recibir luz esto nos va a ayudar a que genere mayores raíces en la siguiente diapositiva bueno vamos a volvernos un segundo para dar un aspecto importante en este caso nosotros como pueden observar en el video el trabajador está generando la fertilización a media luna como nosotros sembramos aquí la mayor parte del tiempo inclinado verdad lo que hacemos es que las yucas siempre se van a desarrollar al lado contrario donde va la estaca verdad por decirlo así se los he explicado la semana pasada ellas siempre van a tener una dirección entonces casi siempre de manera determinada vamos a incorporar el fertilizante donde están esas raíces por eso es que estratégicamente sembramos inclinado pero hay muchas maneras como lo conversamos la vez pasada y a veces cada quien tiene su su costumbre y como dice uno su cultura de sembrar estamos adoptando un un instrumento que descargue 27 gramos por planta para que todas las plantas se puedan fertilizar con este aparato algo así parecido como el mechero que todavía no lo están fabricando para que se pueda fertilizar más plantas con la misma cantidad coman todas la misma cantidad y en menos tiempo podamos aprovechar más la mano de obra en la siguiente diapositiva este ya aquí estamos hablando de de los 65 75 días hacemos la deshija selección de un hijo por planta nosotros casi siempre manejamos el criterio que es mejor calidad y no cantidad porque si bien es cierto es mejor que la planta que esta estaca le genere todos sus nutrientes a un solo tallo y no a tres tallos vamos a tener tres tallos más delgados si dejamos los tres y vamos a tener uno más fuerte si descargamos los dos o los cuatro en este caso podemos observar el video donde el todo logra descargar todos los tallos y solamente nos conservamos con un hijo por planta en la siguiente lámina podemos observar este dentro de algunas plagas no vamos a hablar de todas porque realmente actualmente los compañeros de transferencia o bosque por ejemplo don Edgar que es del equipo en el que estamos trabajando están generando algunas fichas de información y ya se generó un manual de cultivo donde describe detalladamente las plagas las enfermedades y todas las cosas referentes al cultivo de yuca con respecto a plagas enfermedades en este aspecto nosotros le vamos a mencionar por ejemplo aquí en el caribe una de las principales que tenemos Dani que nos afecta generalmente como en la calidad de la semilla que para nosotros es una de las aspectos más importantes quien tiene una buena semilla tiene una buena cosecha entre estas cosas que entre estas plagas que hemos tenido mucha afectación es la nastrefa manijoti esta es conocida como la mosca de la yuca es una mosquita amarilla que puede ser un posible vector de enfermedades que quiere decir eso que es una mosca que puede buipositar y poner un gusano una larga en el tallo y puede transmitir bacterias o hongos que nos genera limitaciones a la hora de brotar la semilla en la siguiente lámina dice en la siguiente lámina podemos observar alguna de las sintomatologías que cualquier productor puede observar en las estacas que ya sea que le regala el tío que compra o que tiene en algún centro de desarrollo in vitro cuáles son las características o los síntomas que podemos ver en estacas de yuca podemos ver estrías en los tallos nudos entrecortados que quiere decir que los nudos no tienen distancias constantes del mismo tamaño uno de otros sino que se van acumulando unos pegados con otros entonces podemos ver una médula necrosada por ejemplo como estas y estas tipo de médula blanquecina lo que hablamos la semana pasada nosotros tenemos que seleccionar positivamente siempre descartar todo daño físico que se le pueda presentar de manera visual a la semilla en campo ojalá siempre la persona que va a sembrar esté supervisando la calidad de semilla que va a sembrar y los peones que le están estaqueando la semilla como siguiente punto en la siguiente lámina podemos observar este que algunos de los métodos que nosotros utilizamos para el manejo de estas moscas son los trampeos con algunos atrayentes apropiados que hemos podido obtener y hemos logrado hasta 70 capturas por trampa esto se usa con un atrayente específico tiene tres componentes se coloca con agua jabonosa y se colecta cada siete días se lava el recipiente y se vuelve a colocar agua con muy poco jabón el jabón lo que va a ayudar es que la mosca no pueda salir por la tensión superficial que le hacen las alas entonces va a tener una limitación a la hora de volar además en la siguiente diapositiva podemos observar que una de las técnicas más oportunas es una selección de semilla de calidad independientemente si sea in vitro o no sea in vitro en este caso nosotros tenemos in vitro en la vitrina que tenemos actualmente aquí en la estación pero si no es in vitro de todas maneras usted debe considerar como productor características de semilla de calidad médula blanca nudos distantes es decir con distancias regulares de igual distancia un largo estaco de 15 a 20 centímetros y aproximadamente 6 nudos en una estaca como en la siguiente diapositiva este podemos observar creo que muchos productores y para los que no conocen o tienen inicios de siembra de yuca muchos productores conocen el chinche de la yuca conocida como la cochinilla como el chinche de la viruela tenía un nombre científico en aquel tiempo sirtonemos verde ahora se lo cambiaron a sirtonemos mirabilis es una plaza complicada aquí se ve grande pero este chinche tiene un tamaño muy pequeño como una mariquita para explicarles de mejor forma el negro tiene algunos tonos cafés a veces se confunden porque son muchos y se parecen este tiene varios estadios tiene aproximadamente una duración de vida de que de 352 días entonces puede comer todo el ciclo de la yuca es una plaga constante que la verdad nos ha afectado mucho porque es una plaga que vive al ras del suelo entonces difícilmente la vemos sino hasta que mostramos nuestros yucales cosas importantes que se deben de conocer de esta plaga le gustan los suelos húmedos los vamos a encontrar en las mañanas antes de las 9 9 y media de la mañana y por las tardes noches le encanta la humedad puede ser después de los serenos en la siguiente diapositiva podemos observar un video esto fue un productor que me facilitó este video de como se pueden ver las ninfas del chinche yo creo que se mueve un poco verdad está viendo muy rápido a ver ahí ya se enfocó ellos tienen un aparato chupador está corriendo un poco la pego ellos tienen un aparato chupador que que se inserta en la yuca entonces lo que pasa es que en el suelo hay muchas bacterias y hongos y ellos caminan al lado del suelo entonces ellos insertan su estilete chupador de yuca en yuca y lo que genera son algunas manchas necrosadas cuando usted parte la yuca ya esa yuca no prácticamente a usted no le agrada para comérsela en el siguiente la siguiente diapositiva podemos observar ya de manera más detallada cuesta mucho es que veras que estos chinches se mueven de manera muy rápida y fácil sobre el suelo usted los toca y se hacen los muertos si tienen un aroma imagínense el olor de un chinche tienen un comportamiento rápido como les mencionaba ellos se hacen los muertos entonces usted los tira al suelo y ellos se vuelven a profundizar como ustedes pueden observar en estos tuérculos ahí hay yuca valencia señorita este chinche no es catima nada verdad esos son problemas serios que hemos tenido con los productores que es lo que pasa que a la hora de la cosecha nueve diez meses llega corta llegan a ver si le compran el yucal muestrean y dicen no está pegado cochinilla si el saco valía veinte mil se lo dejan en tres mil entonces es una plaga súper importante que hay que conocer y de paso saber que es un chinche porque a veces se acercan a los agroservicios y mencionan que es una cochinilla y la cochinilla es otra cosa en la siguiente filmina podemos observar casi siempre esta diapositiva la utilizo porque en los cultivos siempre hay que hablar de tiempos y tiempos determinados porque las plantas no esperan no descansan se desarrollan y ahí es donde conocemos cómo se comportan las plagas y los problemas en nuestro cultivo tomando en cuenta que estamos hablando del cultivo de Valencia cultivo señorita pero variedades de comercialización nacional internacional por ejemplo esta plaga que es tan seria e importante es bueno conocer que la vamos a tener cerca del del mes y medio al tercer mes ¿por qué? porque el chinche de la viruela se alimenta de las raíces del almidón de la yuca que está concentrada en las raíces al mes y medio nosotros vamos a empezar a tener las raíces más pequeñas entonces ¿qué es lo que pasa? que ya se empieza a alimentar si nosotros cuando llega al noveno al décimo mes todavía tenemos raíces que no son ni tan pequeñas ni tan grandes todavía vamos a tener una familia de chinches alimentándose que son gregarios se comportan por grupos si la comida está ahí si la hembra y el macho se populan ahí ellos se van a permanecer ahí alimentándose del cultivo de la yuca entonces tiempos importantes para monitorear un yucal y ver si tiene problemas del chinche de la viruela del segundo al tercer mes tomar al menos cinco plantas por lotes aleatorizados del centro y de los alrededores sacar la planta lavar los tubérculos y realizarle un corte zanahoria así llamo yo cortarla con un cuchillo limpio y ver si tiene las agallas que vimos en la lámina anterior para poder hacer aplicaciones oportunas ¿verdad? e inteligentes a veces el problema no es que no hay productos o hay que hacer sobredosificaciones o no hay buenos manejos no el problema es que no conocemos la plaga no conocemos el ciclo de nuestro cultivo y no hacemos aplicaciones o manejos inteligentes entonces del segundo al tercer mes no les miento el registro de los agroquímicos en el cultivo de yuca como muchos hay muchos problemas hay muchos vacíos que de hecho ya estamos trabajando para poder desarrollar este tipo de registros y poder establecer algunos agroquímicos que se puedan desarrollar y tanto manejo biológico también pero para nadie es un secreto que actualmente los productores hacen un uso indiscriminado insecticidas nematicidas para esta plaga este diferentemente de dosis y productos como dice cucharas copetón antivo rucido un día y tenía razón la importancia de la aplicación de un insecticida neumaticida no vamos a mentir como un ingrediente activo que es el benfuracar que es muy utilizado es importante realizarlo a dosis moderadas en el primer tiempo de desarrollo que se pueda presentar el chinchela viruela que es del segundo al tercer mes posteriormente hemos tenido ¿verdad? posiblemente este producto nos va a generar un por decirlo así una cobija de uso como hasta el quinto mes esto nos va a proteger el suelo hasta el quinto mes y que nos puede ayudar a una segunda aplicación de un insecticida neumaticida ahora también hay insecticidas neumaticidas orgánicos o no sé en fin los que utilicen en el séptimo mes séptimo mes esto nos va a ayudar a extender un poco ¿verdad? la protección del cultivo en estos meses es importante conocer si anteriormente en el ote que usted sembra se ha sembrado yuca si ha habido chinche la viruela o si presenta problemas de humedad estos muestreos son súper importantes en el quinto o séptimo mes también hay que realizar un muestreo cinco plantas y el corte tipo zanahoria ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? que aquí donde dice máxima acumulación de materia seca o sea ya cuando se está terminando el sexto mes para arriba ya ahí no hay nada que hacer nada cuarto mes para arriba no hay nada que hacer porque una vez que esa mancha esté en la yuca y dice vamos a echarle cloro un producto que ponga blanca la yuca muchachas eso no existe es mentira lo que se va a ver es que en diferentes partes de la yuca dependiendo del acto se van a ver los puntitos cafés usted dice uy vea este está más en el centro este fue en los primeros meses este está más a la orilla eso fue hace poco entonces quien tiene un yuca nunca debe confiarse que su área foliar está espectacular frondosa verde y bonita sus yucas abajo van a estar bien no hay que esperarse del noveno al décimo mes o al onceavo mes para tomar una decisión de muestreo que llegue una persona a comprar y desafortunadamente no se lleva una sorpresa ya con una inversión y ojalá uno alquilando el terreno en la siguiente diapositiva verdad queremos demostrar que vamos avanzando nosotros había desarrollado un ensayo con hongos entomopatógenos verdad fastelomises bauberia y también con metabricio y con hongos no con un hemato verdad que puede ser un controlador biológico de esta plan sin embargo hay que reinventar y ajustar algunas cosas con este desarrollo de avances en en el manejo biológico porque por todo esto de la pandemia ha habido que reivindicarse verdad para poder volver a desarrollar estas cosas y tener investigaciones oportunas que están en desarrollo aún no tienen resultados además del desarrollo de un manejo etológico que la idea es en un futuro obtener un atrayente óptimo verdad eso que quiere decir tener un aroma indicado como una trampa que el chin se sienta engañado ya sea por una hormona sexual o alimento y caiga en la trampa y no tengamos que utilizar un uso desenfrenado de agroquímicos que a eso va apuntando mucho el desarrollo de la agricultura y como es un manejo integrado no podemos dejar por fuera un manejo químico porque para dar unas herramientas certeras siempre se debe tener un registro y en línea verdad que se debe usar y en cuánta dosis se puede usar en la siguiente diapositiva este vamos a hablar un poco del gusano cachón bueno en realidad aquí les posteé un link yo creo que hoy nos ha acompañado un Armando verdad don Armando es el especialista gusano cachón nos dio una charla súper buena que está en este link y la pueden consultar este gusano por ejemplo en los chiles y aquí en Guapeles nos hizo estragos y nos sigue haciendo destruye toda el área foliar en cuestión de una noche por ejemplo aquí en una universidad se comió dos hectáreas esta fue una de las láminas que nos presentó don en este año en el 2020 don Armando Glertz no podemos profundizar mucho en las plagas como dice Oscar porque si no no terminaríamos verdad sin embargo ahora vamos a anotar todos los interesados de manera determinada en cada plaga si es muy importante que las personas conozcan su ciclo biológico como lo mencionaba don Armando verdad los huevos los adultos las pupas y las prepupas él es conocido como el inicial verdad su nombre científico pero es el gusano cachón entonces aquí va a quedar accesible la charla completa que nos desarrolló don Armando para más detalle ahí nos menciona manejo comportamiento y por qué es que está pasando porque esta es una plaga que generalmente no la tenemos durante todo el año don Armando nos comentaba que esto va mucho con el comportamiento del clima también verdad y muchos aspectos importantes que él recalca que se podrían desarrollar verdad para un buen manejo del gusano cachón en la siguiente diapositiva este quiero presentarles un poco de las enfermedades que tenemos más que todo le puedo decir las prácticas que utilizamos pero a veces tenemos alma o super alargamiento la gente dice es que vieras que raro se me hace como una salna en las hojas y crecen y crecen y crecen y los nubos están super distantes verdad luego está la mancha parda verdad conocida el nombre científico serpós por ahí que esto lo que pasa es que a veces nosotros vemos en la yuca verdad que se le hacen como unas manchas de color bronce verdad cruzadas con halo amarillo y la mancha blanca de la o que esto lo que hace es como un halo y unos puntitos verdad este anaranjados y también como un color violeta en sus hojas esto más que todas las enfermedades de la yuca nosotros las podemos observar en las hojas verdad también tenemos lo que es el cuero de sapo que tenemos enfermedades a nivel de raíz pero la compañera genérica pues somos todo un equipo nosotros más adelante va a dar una charla determinada del cuero de sapo y una selección positiva de semillas pues uno de los manejos más importantes alguna de las plagas que no mencioné y no dejan de ser importantes son por ejemplo la mosca blanca verdad muchas veces las personas dicen es que esa mosquilla blanca me tiene cansada entonces verdad dentro de las buenas alternativas de uso como yo les mencionaba son la la selección de semillas y en la siguiente filmina que les voy a dar algunas recomendaciones también para este tipo de plagas de área foliar pero el manejo de plagas y enfermedades bueno como yo les mencionaba de un monitoreo y un mostreo constante saber qué tengo en el otro por qué me está pasando o sea qué es lo que tengo no es que voy a ir y voy a pedir un nematicida insecticida aplicar para que se muera todo no qué es lo que tengo y cómo lo puedo combatir verdad nosotros generalmente para lo que es anastréfo mosquilla blanca si en los mostreros tenemos una alta población ¿qué hacemos? si generalmente utilizamos este una deltametrina y en bajas dosis todo en el acropito unos 5 cc por bomba acompañado foliar para ayudar al desarrollo foliar de la planta y que no se vea afectado por el uso del insecticida esto puede ser un multimineral ¿qué es un multimineral? un foliar con elementos menores hacemos el uso de trampas como yo les mencioné y repelentes de extractos botánicos usamos uno muy bueno de chile y ajo que está autentificado ahí en los agros servicios y entonces generalmente lo que realizamos es que cada 15 o 22 días después de la siembra realizamos un uso mixto entre químico y botánico para no generar resistencia y generar un muestreo en las trampas para los síntomas de hongos y bacterias lo vimos en las terminas anteriores usamos oxicloruro de cobre una streptomicina esto puede ser de 100 gramos por bomba acompañado de igual forma por un foliar de 60 a 60 en la siguiente diapositiva verán podemos ver una aplicación les puse este video porque a veces la gente dice no es que mi yucar creció muy rápido este yucar tiene 3 meses y no puedo ingresar a aplicar nosotros con una bomba de motor ingresamos a aplicar ese día estamos aplicando este el soar este repelente orgánico que lo aplicamos porque aún sirve este la población de plagas en la planta que posiblemente esta es la última aplicación que se realiza para ya después esperar el engorde de las raíces en la siguiente diapositiva este vamos a ver la cosecha se puede hacer más pequeño Oscar no si si se logra ver esa es la cosecha de la yuca después del descamote y la corta del tallo y el despunte de las plantas que hablamos la vez pasada el trabajador llega y saca a fuerza de unos 30 centímetros que se dejaron de tallo las raíces que estaban al ras de suelo y en la siguiente lámina se puede observar como él después hace una corta de las yucas que se extrajeron de esa planta así es como se hace una cosecha de yuca generalmente ¿verdad? pero también existe un cosechador de yuca que ahorita se los vamos a mostrar en la siguiente termina así es como se cosecha la yuca este es el cosechador de yuca es un un tubo aproximadamente dos metros charlie es altísimo entonces el tubo se ve pequeñito y tiene una una platina que ayuda a insertar el palo de la yuca la longitud del tallo que queda ahí y poderlo sacar entonces él lo va sacando cuidadosamente del suelo y las va dejando en la superficie mientras que un trabajador va trastrozando toda la cantidad de yucas necesarias este para la venta en la siguiente diapositiva este aquí hay un poco de seguimiento de los productores de lo que insistimos y lo que queremos inculcar en todos lo que es mantener una calidad de semilla un manejo agronómico adecuado este técnicas inteligentes y el conocimiento de un cultivo para poderlo desarrollar de la manera adecuada estamos en Pital los chiles en Pocosí este con el tipo de semilla que tenemos ahorita en la vitrina colectando más de ocho yucas por planta de manera exitosa con altos rendimientos muy satisfechos para generar mejores herramientas a todos los productores en el país y en la siguiente diapositiva para terminar es cómo continuamos con la con la colaboración en el sector se puede ver una diferencia de 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 una buena semilla de la semilla convencional del productor él la sembró ahí para ver dijo él si es cierto que es bueno seleccionar y curar la semilla y también que se invita que las iba a poner a la par para ver si era cierto para que se fuera con un yucal a la guerra y pueden ver la diferencia en el área foliar de una hoja afectada por posibles vectores de plagas sarna y una hoja de una semilla curada con un buen manejo aplicado y esto sería la exposición que les tengo y cualquier duda para eso estamos ese es mi número de teléfono en mi correo no duden en contactarme en llamarme siempre vamos a estar a disposición para cualquier consulta bueno darle las gracias a a Geisel por la por la intervención del día de hoy y por la las dos intervenciones previas también creo que si algo hemos podido aprender del del cultivo de yuca es que con un buen manejo iniciando desde la preparación del terreno podemos llegar a tener muchos muchos beneficios con alto rendimiento que es básicamente un un ideal que tiene el productor de yuca el productor yuquero aumentar los rendimientos de la mejor manera para tener las mejores ganancias en este sentido algo que queremos enfatizar tanto el día de hoy Geisel como el trabajo que realiza el INTA y por las actividades que hemos estado realizando es que existen alternativas para que un cultivo sea lo más resiliente y adaptable a cambio climático desde el punto de vista de manejo y preparación del terreno así como de las distintas prácticas complementarias hoy Geisel presentó que no necesariamente es indispensable el llegar a realizar un manejo netamente químico en un determinado cultivo sino que hoy en día existen diferentes alternativas desde el punto de vista biológico o alternativo que permiten a un cultivo desarrollarse de la mejor manera y que van a tener una repercusión en la producción pero también van a tener una repercusión en los costos de producción llegando a disminuir los mismos porque va a haber una disminución en ese sentido de los gastos que realizamos creo que en ese sentido algo que explicó Geisel es que para la parte de plagas y enfermedades tenemos personal en el INTA que ha estado realizando trabajo investigaciones en enfermedades específicas este tema de plagas y enfermedades involucra varios departamentos en el INTA no solo la parte de investigación de netamente raíces y tubérculos sino también la parte de biotecnología de microbiología de entomología entonces lo que es específicamente una charla de plagas y enfermedades y el manejo que ello requiere prácticamente se nos iría un día completo en atender algunas de las principales plagas que están presentes en un cultivo en este caso como lo vimos en la parte de yuca hay algunas en los próximos días vamos a estar realizando una actividad netamente en el marco de un proyecto específico que estaba finalizando que va enfocado en la parte de manejo de la enfermedad de cuero sapo ahora vamos a entrar a la parte de preguntas hubo un par de consultas que durante la charla atendiste que fue primero la distribución o la manera de siembra de la cobertura de la canabalia pero adicionalmente una consulta que hicieron que explicaste pero yo no sé si estará disponible es si existe la posibilidad de adquirir los mecheros los mecheros si 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 cabe la posibilidad le brindo el correo aquí si querés si querés lo que puedes hacer Geisel es anotarlo en el chat por favor y tal vez ahí el interesado puede tomar la la información porque de la mano con esa información del mechero lo que consultan específicamente que cuál es la experiencia usando el mismo cerca de la planta de yuca y en el centro y en centro el uso de guadaña por ejemplo o sea una combinación de las dos cosas ajá nosotros también lo realizamos es muy bueno lo realizamos cerca de las plantas de yuca pero no se puede realizar en las primeras tres semanas porque nos ha ocurrido que los por decirlo así verdad los cuando se volatiliza por decirlo así el vapor o el aumento de la temperatura hace que el herbicida empiece a hervecer en su máximo esplendor por ejemplo aquí a mediodía entonces esta volatilización de los herbicidas en las primeras semanas cuando usted siempre la está aquí y tiene un brote de seis a los siete días y aplica el mechero cerca la planta se murió verdad entonces lo ideal es que después del premergente usted alcance verdad al realizar con este mechero por ejemplo a las tres o cuatro semanas cerca de la planta cuando ya la planta verdad ojalá después de la primera fertilización cuando ya la planta esté desarrollada y tenga la fuerza necesaria para defenderse por la volatilización de alguna herbicida pero si se puede realizar así digamos nosotros lo realizamos así también ok trabajamos con in vitro y semilla en estaca la semilla en vitro es muy delicada la semilla en vitro por ejemplo que nosotros sacamos del laboratorio es un bebé entonces prácticamente que ese si lo hacemos manual hasta esperar que ella esté grande y se fortalezca lo necesario para que aguante un poquito de químico pero generalmente lo manejamos como cobertura y manual pero en estaca si le pasamos el mechero cerca y chapia en la entrecalle de hecho hasta el mechero en la entrecalle manejamos ok perfecto las otras consultas van de la mano con el con el uso de cobertura por ejemplo consultan donde se puede conseguir por ejemplo semilla de canabalia yo sabía que esa pregunta me la iban a hacer exactamente bueno ahí consultaron sobre la semilla de mucuna y cuál es su uso pero ya se ya se ya se medio explicó en el chat que su utilización también realiza aportes en la fertilización del suelo también tiene un valor agregado porque se puede comercializar la misma pero desde el punto de vista de canabalia tal vez si será posible mencionar tal vez quién dónde se puede adquirir con esto de la pandemia hubieron varias complicaciones de que varias gente perdió su banco de semilla creo que entre estos la UCR no sé por qué me han solicitado semilla nosotros actualmente no tenemos producción industrial tenemos pocas cantidades de semilla que si podríamos tener a disposición tal vez en un futuro pero digamos ahorita que yo les pueda decir en qué lugar la puedan adquirir no pero si lo podríamos conversar tal vez para ver si en un tiempo podríamos obtener y tal vez no estamos hablando que nosotros le podemos dar un kilo medio kilo cien gramos a un productor no generalmente a veces cuando los productores se han acercado nosotros le hemos facilitado hasta diez semillitas para que puedan de ahí generar una dos semillas generan un montón verdad y de ahí que puedan que esa es una de las visiones de nosotros como institución generar un ay disculpen porque está lloviendo fuerte este que puedan generar un lote de semillas y se le van las indicaciones para que estas personas siembren verdad pero ahorita en Costa Rica voy a averiguar dónde se puede comprar porque con esto de la pandemia mucha gente abandona sus bancos de semillas pero podríamos hacer el esfuerzo para que puedan adquirir este tipo de semillas no en gran cantidad pero si lo necesario para que inicie su desarrollo ok perfecto Hazel luego nos consultan sobre cuáles son las características para realizar esa esa deshija o esa selección del hijo que va a quedar a la hora de realizar la deshija en la planta ajá el hijo premium llamo yo el mejor hijo verdad este cuál es el mejor hijo el mejor hijo es el que está como llamamos nosotros más recto más erecto que tiene su mejor área foliar casi siempre la estaca genera muchos tallos unos nacen doblados otros son más pequeños hay uno más empoderado que crece más que todos pues está más recto y está como de manera más central en la planta y usted dice bueno esta se va a comportar de manera más erecta y conformada y me va a ayudar en la estabilidad de la planta porque puede ser que usted tenga el hijo más grueso más grande aquí pero si se viene un temporal o una tormenta como es de costumbre aquí en el atlántico esa planta se vuelca entonces esta verdad va a ser la guía y la dirección de la estabilidad de las raíces que están abajo entonces tiene que tener un tallo sano una excelente área foliar y una simetría o un o una o un largo suficiente que pueda mantener de manera estable las raíces que tiene abajo ok perfecto y la última consulta por es relacionada a una enfermedad que aquí en el país llaman rama seca y de hecho ya estaba consultando vieras que yo una vez la la escuché verdad pero este yo realmente no sé cuál es la gente causal don Armando usted sabe a qué síntomas se refiere usted con rama seca a ver si yo también he escuchado palo o palo seco que es que la yuca cuando usted la parte se ve como un palo en el centro o cuál sería don Armando porque si no me equivoco es don Armando sí es al final o sea uno ve las ramas bueno primero te saludo ¿cómo está? bien excelente la presentación la rama seca lo que dicen los productores yo lo he visto pero no he visto realmente el daño sino ya después de mucho tiempo y lo que lo que me han enseñado es que las las puntas de las ramas se van secando y ellos atribuyen a que es una bacteria sin embargo cuando uno se acerca a las plantas no hay no se ve bacteria o sea no es una santomona no sé si es que el daño ya está muy avanzado y ya hay muerte de la planta pero la llaman rama seca a varios productores les he preguntado y nadie me sabe decir quién es el agente causal yo no la he visto desde un inicio en las fases iniciales y hay productores además que utilizan aplicaciones de productos muy de productos químicos muy fuertes para el control de esto y dicen que la controlan ¿no? entonces no no sé si tenías algún conocimiento realmente he tenido muy pocas referencias de rama seca en Costa Rica y lo he preguntado tengo como dos años preguntándole a mucha gente y no saben ¿vieras que yo realmente sí he visto ese daño pero no sabía que le llamaban rama seca porque usted sabe que los yuqueros tienen muchos nombres para muchas cosas ¿verdad? también dependiendo del lugar ¿vieras que sí le puedo contestar que sí he muestreado ¿verdad? este tipo de daño pero yo no he encontrado ninguna bacteriosis como usted me lo mencionaba ahí este ¿saben cuál es el agente causal y cómo se controla? ellos dicen que es una bacteria nosotros actualmente ¿verdad? con este la mosca la yuca la que estamos hablando la nastrefa manijote hemos logrado conocer que hay un sinfín ¿verdad? que vamos a estar determinando de bacterias que se pueden generar en la médula pero ella no se seca ella siempre sigue ¿verdad? siempre sigue moviendo sus nutrientes a ras del tag y siempre su área foliar se desarrolla sus problemas son al inicio con la no brotación pero de este síntoma que usted me habla esto es completamente seco y se queda sin el área foliar lo he visto en muy pocos lugares sin embargo me queda voy a hablar con Sergio Torres permiso Hazel y don Armando ahí nos hacen un aporte en el chat de que tal vez en la región de los chiles le atribuyen a la rama seca una antragnosis pero también sería bueno consultarlo con Sergio y tal vez dentro del mismo PITA para ver qué aportes pueden tener en ese sentido y tal vez complementar la información que don Armando nos está consultando por ahí está don Edwin Rojas el productor don Edwin Rojas ya se fue no logro ver no, no está bueno no lo veo conectado ah ok sí voy a preguntarle también a don Edwin y don Edwin tiene muchos años en esto y es productor pero me queda tarea se lo voy a averiguar porque si lo escuché en la fortuna y lo vi y también otra que le llaman palo que es que la yuca se hace como un palo en el centro pero esto ya se había determinado más que todo por suelos degenerados y estaban haciendo análisis profundos de suelo porque hay muchas muchos desniveles de calcio y otras cosas que se han desarrollado son suelos de 15 años de uso en el cultivo de yuca áreas hasta 200 hectáreas a veces perfecto nos queda la tarea ahí para don Armando entonces y para el resto de participantes tal vez averiguar un poquitito al respecto y compartirles la información no hay preguntas adicionales en el chat por lo que estaríamos casi que finalizando no sin antes darles las gracias por la participación por acompañarnos gracias a Geisel por su tiempo durante estas tres intervenciones de parte del INTA de la dirección de investigación y transferencia del departamento de transferencia de tecnología de la estación experimental los diamantes les damos las gracias y esperamos que las actividades hayan sido de su total satisfacción y esperamos nos puedan seguir acompañando en las próximas actividades así que muy buenas tardes para todos vamos a ver